¡Hey, muy buenas! Gorrinacios, Gorrinacios, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo, capítulo 17 ya, de El Alzamiento de Tiamat. Esta campaña de Dungeons & Dragons, quinta edición, que estamos jugando con Jotita de Freaky, guías de Master. ¡Hola, Jotita! Hola, ¿qué tal? Aquí estamos para seguir con esta campaña de Dungeons & Dragons. A ver hasta dónde llegamos hoy. O a ver si sobreviven al día de hoy, que bueno, tengo serias dudas. Yo también tengo serias dudas, pero bueno, somos un grupo competente, hemos llegado hasta aquí. Y con que no haya TPK, con que no haya TPK, consiga alguno escapar, pues ya haremos nuevos personajes en caso de que muramos. Lo importante es que no muramos todos solamente. ¿Qué jugadores tenemos hoy aquí? Pues está Durin, pies inquietos, Aurelio, que le veis la cara cortada. Asómate un poco, Aurelio, guau. Ahí, ahí, ahí se le veis. Tizón, Josep Llamafuerte, el experto. Hola, hola, tizones. Ana, en el papel de Enki, la druida salvabosques de Pac-Man. Sí, con mi cuervo ciego. Yo no sé si es un cuervo o un gato de esos que mueve el brazo así. Es que no lo he tocado todavía. Yo creo que es de pega, de cartón. Es de pega totalmente. Y Ceren, el canallito de la costa de la espada. Álex. Muy buenas, ¿cómo estamos? A ver si conseguimos que Platón nos corte muy muchas manos. Vamos a ver, vamos a ver. Lo vamos a intentar. Ya sabéis que estoy en el papel de Platón y tenemos a un tío ahora mismo inconsciente delante nuestra. Así que le dejo la palabra al máster y ya. Bueno, pues recordemos que nuestros héroes o antihéroes, según a quien preguntes, pues fueron a este bosque brumoso con la intención de averiguar por qué narices había un dragón o varios dragones atacando los asentamientos del bosque. Y por qué el elfo, el rey elfo, no quería que nadie investigase estos ataques. Sin embargo, su hijo, junto con el esclavo Esmeralda, pues no contrató, sino que ayudó a los jugadores a alcanzar este asentamiento donde milagrosamente había algunos que se habían salvado. Y los jugadores, en sus inquisitivas investigaciones, averiguaron que un elfo de este asentamiento pues había traicionado a otros asentamientos para que los atacase a otros dragones y gracias a ello, pues, enfilaron en dirección a otro asentamiento para intentar tener una emboscada a este dragón y a su jinete de melena oscura. Sin embargo, cuando iban de camino, bueno, pues sufrieron, bueno, se encontraron con una mujer que estaba atrapada debajo de un árbol, esta mujer le dio unas guirnaldas y les indicó la dirección donde estaba la guarida de este dragón y que lo mejor era, pues, ir hacia la guarida de este dragón. Y allí fueron, junto con este elfo que tenía ahí secuestrado, donde finalmente sufrieron un ataque de unas arañas y unos... y, bueno, unos trácnidos, y donde, pues, el elfo que tenía secuestrado murió debido al aplastante peso del agua que le cayó encima de un ataque de la druida. Y finalmente acabaron con las arañas y llegaron a este lugar, a esta cueva del dragón detrás de la catarata, donde había unos elfos custodiando la entrada y con los que combatieron acabaron con todos ellos, excepto con uno que lo tienen ahora mismo inconsciente en el suelo. Y, con esta recapitulación, empezamos la sesión de hoy tirando iniciativa y vamos a ver qué van a hacer nuestros héroes en la sesión de hoy. Yo solo quiero hacer un inciso al máster, es que le han hecho la autopsia al elfo y había muerto por una mordedura de la araña, ¿eh? Sí, sí, claramente. No era un secuestrado, era una detección ciudadana. Claro, claro. Un criminal. Es que vendió su gente. ¿Qué iniciativa? Voy. Bueno, yo he tirado mejor. Te recomiendo, Ana, que la pongas abajo en el... No, está abajo, sí, ya le he dado, pero... Va lento, ¿eh? Me va lentísimo. ¡Va lentísimo! Ya está. Bueno, pues, Cer, ¿en qué haces? Antes que nada voy a acercarme a esta pared de aquí, a ver si escucho ruido o paso de alguien que se acerque. Muy bien, pues, tira percepción. Vamos a empezar el día movidito, ¿no? Sí. Pues no escuchas nada. Pues le digo, parece que no se han enterado nadie más. Estamos aquí. Muy bien. Te lo vemos en este. Enki. Está ya despierto el foco. Para nada, lo que había dejado ahí cociente ahora mismo y estáis tratándolo, de hecho. Vale. Y no hay ninguna manera de despertarlo, aunque sea tortas, ¿no? ¿Quieres probar? Pues sí, le voy a dar unas bofetadillas, a ver si espabila un poquito. Vale, le das unas tortas y el tío sigue ahí arrancando. Pues nada, no voy a hacer nada. A otros, pues vosotros veis como Enki se acerca y empieza a darle tortas, cual aterriza como puedas. Platón. Nada, yo le saco un poco de agua de la mochila y le echo agua por la cara al hombre este. A ver si se espabila. Se atortas agua por la cara, aún falta poner la toalla mojada. Bueno, pues más o menos se espabila, así un poco todavía turbido. Pues le pongo la espada en el cuello y le digo... La espada de los malos, ¿no? ¿La qué? La espada de los malos se la pones en el cuello, ¿no? Sí, se la pones en el cuello y le digo... Habla bajito, con todas las dudas que te preguntemos o estás muerto. Dinos... Ves que se queda así un poco más asustado y asiente con la cabeza. Le digo... ¿Durik? Vale. Vale, yo le pregunto. ¿Quién es tu jefe? ¿Cómo se llama tu jefe? El que monta en el dragón. ¿Veis que se pasa la lengua por los labios? Y dice... Si os lo digo, me matará. Así que tanto da que me maté a él. Pues porque mi amigo Platón empieza por las manos. Primero mata las manos, después los pies, después las rodillas. Y ya después te mata a ti. A ti va a intimidar, Turik. Te mata las manos. Te mata las manos. Me ha puesto todavía peor de lo que soy. Me ha puesto todavía peor de lo que soy. Me ha recordado el vídeo del hombre ese, macho, que... ¿Qué buscas, Alex? No, puedo poner aquí los botones. La rueda, la rueda a la derecha. Ahí, le das a Sidebar, abajo, al botón de Sidebar. Ah, vale, guay. Vale, gracias. Vale, pues que ha sacado Intimidars 9, ¿no? Bueno, pues te mira y no parece entenderte. ¿A qué te refieres con las manos? Bueno, Tizón. Te comento. Ah, vale. Explícaselo tú, Tizón. Explícaselo. Hay cosas peores que morir, ¿eh, amigo? O sea, te puedes estar una vida eterna quemándote los genitales. O cosas similares. Y tú... Y tú vives muchos años. O sea, los elfos tengo entendido que vivís muchos tiempos. Pero qué clase de grupo sádico me ha atrapado. Tiren, 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 tiren. Tiren, tiren, tiren. Sádico dice, y a mí me han aseteado vivo. Tiren, 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 tiren. Está bien, parece que sois peores que Nerovain. Sin duda os diré su nombre. Pero tenéis que prometerme que me dejaréis libre. Cuando os diga la información que queréis saber. Quiero vuestra promesa. Nerovain has dicho, ¿no? Gracias. Te dejaremos libre con la condición de que no informes a ninguno de tus compañeros ni a tu jefe. Tranquilos, si os digo toda la información, lo último que querré es que me pillen. ¿Y a qué caso noble pertenece? Porque sabemos que es un noble. Bueno, antes la promesa. Yo te prometo que si colaboras con nosotros. Me parece a mí que vamos a tener visita en breves momentos. Yo te prometo que si colaboras con nosotros, te dejaremos con vida. Yo también te lo prometo. ¿Visita de quién? Vuestra promesa primero. No, que venga. Venga, venga. Prometérselo. ¿Qué marinero, Vain? O sea, Tizón se ha prometido, ¿no? O sea, Tizón se ha prometido. Tizón y Platón todavía no, ¿no? No, yo todavía no. Escúchame, creo que no entiendes cómo va esto. ¿Te gustaría morir? Bueno, si queréis... Creo que no lo entiendes tú. Me matáis, no hay información. Si no me matáis, puede que sobreviváis. Le meto un codazo a Platón y le digo, por favor, no lo hagas más difícil. Ya te buscaremos algún trago para que le corte las manos. Déjalo hablar, hombre. Venga, prométeselo. Venga, te prometo que te dejaremos conmigo. ¿Tú, enano? Venga, Alfa. Te prometo que no te quemaré los genitales. Pero prometes que me dejas libre después de obtener la información. Sí, pero tú haz algo y luego irá por ti. Quiero preguntar como máster. ¿Alguna ha mentido? Yo no. Yo no. He dicho que le voy a dejar con vida, pero no con cuantas manos. Joder. Vale, pero no has mentido, ¿no? No, no, me entiendo mentido. Le voy a dejar con vida. Vale. Pues está bien, pero seamos rápidos. Pues el olor creo que ya mismo vendrán para acá esos malditos etins. ¿Esos malditos qué? Etins. ¿Qué olor? ¿No has visto ninguno? ¿Qué olor? No lo hueles como a basura mezclada con excremento de caballo. ¿De dónde viene ese olor? De la guarida de esos malditos etins, por supuesto. Vamos a la información que nos interesa. ¿Por qué? ¿Por qué está Nero Bain atacando a...? ¿No nos interesa esa información? Bueno, bastantes... Sí que sois poderosos para ignorar a unos etins. ¿Por qué está Nero Bain atacando a los elfos? ¿No sabéis quién es Nero Bain? Desde luego, menudo grupo ha mandado aquí. ¿Qué quiénes sois vosotros? Somos extranjeros. Eso no importa. Sí, pero no de estas tierras. Yo vengo del sur. ¿Acaso no conoces a la familia del rey Melandrach? ¿Le conozco? Sí, el rey... El Melandrach sí le conocemos. Ah, sí. Sí, Melandrach es el de consejo. Es que, ¿acaso Nero Bain es familia de Melandrach? Es su hijo. ¡Maldita sea! Por eso no quería que viniéramos. No era Melandrach con peluca, era su hijo. Con peluca. Pero una cosa, el otro se ha dado de otra forma, ¿no? Sí. Agartha, lagartas. A lagarza. Perdón, lagarza. Lagarzas, no lagarzas. A lagarzas. A lagarzas. El problema tenéis con los niños que no saben pronunciar bien, ¿eh? A lagartas. A lagarzas. Vaya, debe ser por eso. ¿Dónde se encuentra ahora mismo Nero Bain? Aquí dentro. Hace así con la cabeza. ¿Y el dragón? Aquí dentro también. ¿El rey es consciente de lo que hace su hijo? No lo creo. Ese imbécil no se enteraría de nada. Además de los Ettings, ¿qué otras criaturas además del dragón y Nero Bain podemos encontrar? ¿Acaso te hacen falta más? ¿Hay algún otro cultista del culto del dragón y los Ettings? El dragón y Nero Bain. ¿Dónde se esconde el dragón? Ahí dentro. Hay una poza con agua y de ahí sale. ¿Por qué? Bueno, habla Ceren. ¿Cómo ha conseguido Nero Bain que el dragón le haga caso? Es algo relacionado, al parecer, con una especie de máscara o algo así. O un cuerno. No me enteraba muy bien, la verdad. Algo así comentó Nero Bain. ¿Y cuál es la finalidad de hacer esto? Ah, eso ya, esa información no la ha compartido con nosotros. Aunque desde luego creo que es algo relacionado con el culto del dragón. ¿Tienes algún mapa de esta cueva? Por supuesto. Entre las piernas, debajo de los pantalones. Pues si quieres te lo quito yo que me da bastante igual, eh. Pues sí, por favor, Enki. Es broma, es broma. ¿Cómo voy a tener un mapa de estas cuevas? Cojo, le meto una pata en los huevos cuando me dice eso. ¿Acaso me estás vacilando? ¿Acaso me estás vacilando? ¿Crees que estás en condiciones de vacilarnos? Sois un poco incompetentes, la verdad. No, solo tienes que preguntar. Somos incompetentes, ¿no? Yo me acuerdo de hecho del bolsillo. Lo que decía Nero Bain es cierto. Las tribus inferiores, o sea, las razas inferiores no merecéis el suelo que pisáis. Vaya, vaya. Vaya. Cuando dice eso, le corto un pie. Pues Durin le pega un puñetazo a la nariz. Durin le pega un puñetazo a la nariz. ¿Le cortas un pie? Oye, oye, oye. Tampoco hace falta pasarse con este señor. Yo le corto un pie, yo le corto un pie. Pues nada, se queda inconsciente y empieza a desangrarse. Le hace un cuero herida. Madre mía. A ver, muy bien. No se curaría, pero sí es inconsciente. Vale, pero le puedo lanzar el curar herida, ¿no? Sí, sí. A ver, recupere. Vale. A ver si me gusta el platón. Y no va en tu repertorio. ¿En puzle? ¿Acaso vais a dejar que se ría de nosotros este maldito elfo? Yo le doy mi palabra que no le mataríamos. Así que no podemos matarle. Y no le vamos a matar. Una cosita. Vamos a cortar una pierna. Que se busque la vida. Muy bien, ¿eh? Está muy bien. Yo no me estoy enterando de nada. Fimpia, Fimpia, no me entero. Está flipando con el pie cortado. Durin, Platón y Ceren, escucháis un par de voces roncas hablando entre ellas. ¿Dónde están esos inútiles de los guardianes? Te he dicho que he escuchado combates. Míralos, están ahí muertos en el suelo. Sí, están muertos. ¿No habíamos recogido los cadáveres? Sí. ¿Lo recogisteis? Sí, sí, sí. Bueno, hay razones. Creo que sí. Bueno, eso te sacan ahí en el suelo. Han tirado la percepción alta, amigos. Yo me voy a preparar el arco y el primero que asome le metí un rechazo. Le hago conmigo a los que no se han enterado. De que nos han escuchado. Hay gente ahí. ¿Cómo? No he oído nada. Yo tampoco, pero dicen que hay gente. Yo sí. O sea, a mí me veis que me pongo contra pegar la pared apuntando a... Bueno, pues yo ya escuché claramente la voz ahí de fondo. Y las dos voces. Dicen, ¿qué hacemos? ¿Avisamos a Chut? Sí, será la mejor. ¿Qué tal? Chicos, yo cuando digo esto salgo corriendo. 5, 10, 15, 20, 25. Vale, es una cosa, Platón. Vas a oscuras, ¿eh? ¿Yo tenía la antorcha? No, no. La única luz que tenía es la misma, la que tenía Durin con su linterna sorda. Esto para gastar la antorcha. Yo también me asomo. Ah, bueno, pues entonces enciendo una antorcha y vengo. ¡Eh, ahí hay luz, ahí! Sí, ahí veo la luz. Y de repente cuando asomáis, veis un ser como este que está hablando entre ellos. Hostias. Una cabeza hablando con la otra. Hostias. Sí, qué rico. Oye, ¿por qué ha salido de repente el token de Tizón, eh? Encima de Letit. Pues ya le va a reventar la cara ya, directo. Le he marcado, le he marcado ya. ¿Dónde está? Aquí. Mira que, cojito. El token de... Ceren, ¿qué haces? Yo no les veo, ¿no? Espérate, que sí que les ves. Ah, vale. Ahí está bien. Ah, vale. Bueno, ahí que va. ¿Solo hay uno, no? No, no hay una solo. Ah, vale. A veces que el otro no lo veis ahora mismo. Ah, vale, ok. Le digo, venid aquí, tenemos algo de vuestro compañero que daros. ¿Dices eso? Sí. Enki, ¿qué haces? Tú ves como tus compañeros van corriendo de repente para allá y el otro ahí, mientras lo dejan al elfo atado y con un pie menos en el suelo. ¿Qué haces? Pues nada, yo me voy a acercar también. ¿Quién tenía luz, han dicho? Durin. Yo, yo. Durin tenía una pequeña linterna sorda y Platón lo ha sacado en la antorcha y se va para allá con la antorcha. Vale, bueno, pues como vio que tira para adelante, yo le voy a seguir también. 10, 20, 30. Y además cuando llegas ahí, notas el característico olor que desprende. Es una mezcla, como dijo el elfo, una especie de mezcla de basura y de excremento de caballo. Huele genial. Vale, pues me voy a quedar ahí y a ver. A ver, ¿cuánto estoy? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Vale, pues le voy a tirar un cuchillo gélido. Vale, ¿qué alcance tiene el cuchillo gélido? 60 pies, ¿no? Pues lo tienes a 45. Vale, perfecto. A ver esto cómo va. Ayer le lanzas contra la criatura. Entonces, le tengo que dar a 6, ¿no? A ver, espera. Sí, le tengo que dar a 6 primero, ¿no? La flecha que he dibujado, ¿la habéis todos? Sí. Ah, vale. Sí, sí, la vemos, la vemos. Ah, la puedes... Pero que ha dibujado la flecha. No, la puedes quitar porque iba a medir, iba a ver si se podía medir. Pero si ella, con su tal ya, ya la estaba midiendo. Ah, vale, vale. No, no, es que no, era para medirlo yo. Vale, perdón. Vale. Pasa el ratón por encima de su toque. Sí, me sale, ¿no? ¿O no lo ves? No. Vale, vale. Yo no lo veo tampoco. A mí sí me sale. ¿Por qué su toque no sale? No, no, no. Bueno, pero sí que me pone 45, ¿eh? Sí, 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 45, 45. Vale, ¿qué le tengo que dar a 6, no? Primero. Correcto. Si tienes salvación, pues 6. Vale, pues... Ha fallado, ¿no? ¿Qué oscuro estás haciendo? ¿Lo puedes poner en el chat? Porque no es que no me ha fío de ti, pero es que como eres muy novatilla. Sí, sí, sí. Haces bien, haces bien. Toma, te lo paso. Cuchillo gélido, de hecho, ¿no? Cuchillo gélido, muy bien. Pues nada, creas una... Creas una esquibra de hielo que de repente vuela hacia la criatura. Tienes que hacer un ataque a distancia lo primero. Así que no va por salvación, va por un ataque a distancia. Ah, vale. ¿Y eso qué es? ¿Esto qué pone attack? Ranked más 9, ¿o qué es? Sí, eso es. A ver. Vale, pues atacas y el cuchillo pasa al lado de una de sus cabezas y no le impacta. ¿Ves cómo ese cuchillo helado que yo me has invocado y ha salido de tu mano así extendida? Ha salido en su dirección y ha pasado por encima de la cabeza y no le das. Pero luego explota. ¿Eso tampoco le afecta? Esplota y da. No, si falla también. Si falla también pone, ¿no? Dice, ya impacte o falle la astilla de hielo explota. El objetivo y todas las criaturas a menos de cinco pies de donde... O sea, qué interesante. Bueno, explota a su lado y venga, pues ha fallado a salvación y tiene daño. Hay más hechizos que hacen eso, Jota. El de la flecha que tenía Alex en la aventura. Ahora tienes que tirar el daño, no la salvación, que ya falló antes. Ah, el daño. Vale, perdón. El daño ese no, el otro. Ese es el daño si le da la esquiva. Solo los dados de seis. Ah, vale. Joder, no me entero de nada. Pues nada, va volando. La esquiva se está riendo. Porque la esquiva de repente estalla y le dan la cara a algunas esquivas de hielo y le hace un poquito de daño. Eh, Platón. Voy a quitar el uno. Vale. Pues nada, yo hago... Bueno, a ver, espérate. Ay, Alicante. Pégale con la mano que has cortado. Con el pie. Treinta. Y dejo... Y saco la espada. O sea, dejo la antorcha. La llevando ya, la vas a caer. Tengo que la he cortado el pie con los dientes. Claro. Ya, pero es que llevo la... Bueno, llevo la... A ver, es que mi espada es a dos manos. Yo, J, podría llevarla apoyada en un hombro la espada y ir con la antorcha en otro. Claro, no, pero una mano la puedo llevar. Pesa mucho, pero lo que no puede es blandirla y atacar. Vale. Y podría... O sea, me he movido. ¿Podría dejar la antorcha en el suelo y preparar un ataque o no? No. Vale. Pero la antorcha en el suelo sí puedo dejarla, ¿no? Sí. Vale, pues dejo la antorcha en el suelo. La clavas así para dejarla así encendida, ¿no? Sí, eso es. Vale. Bueno, de donde estás ves el otro ya, ¿no? Sí. Vale. Aviso a mis compañeros, le digo... ¡Hay otro más! Y cuando dices eso, no te das cuenta de que esta caverna que hay a tu alrededor rezoca con un montón de eco. ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! Genial. Durin. ¡Ay, Platón, hijo mío, mío! Te pongo aquí y desde aquí le voy a pegar un flechazo al netín. ¡Vale! ¿Tuvieras en la oscuridad, Adenki? Eh, no. Vale, entonces antes tenía desventaja. ¡Oh! Pero la luz que llevan ellos, ¿hasta cuánto lleva? Sí, pero ahora es que la luz de Platón ahora sí está cerca, pero ellos van sin luz. Vale, vale. Bueno, pues nada, apuntas con tu arco, Durin, y que vuela esa flecha y le impactas. Apenas pega un gemido ese de ti. ¡Madre mía! Vale, pues lo que hace es... ¡Avisa! ¡Avisa a Chut! ¡Yo me encargo de estos! Bueno. ¡Madre mía! Vale, pues nada. Se va a ir, va a ir hacia primero, va a estar más cerca, hacia Platón. Y a ver, ¿qué hacía este? Vale. Es que es graciosísima, porque tiene cosas muy guays. Tiene ventaja, tiene asolación de percepción, porque son dos cabezas. Puede dormir una cabeza mientras la otra está despierta, así no le puedo pillar desprevenido, cosas así. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Bueno, pues nada, se va a estar cerca. Se va a ir, también, entre ellos. ¡Aaah! Gruñe. Y te va a atacar, ¿vale? Y tiene ataque múltiple, así que ataca uno con el hacha de batalla, sé que lleva, y lo otro con la maza. ¿Vale? ¿Veis la imagen o del bicho, no? Sí, sí. ¿Veis que lleva una maza y una especie como de hacha a la otra mano? Pues te hace los ataques, ¿vale? Vale. Bueno, pues el primer ataque con el hacha. Te das cuenta de que parece que el hacha lo maneja una cabeza y la maza a otra, ¿vale? Vale. Vale, pues... Haces un gesto, lo consigues esquivar. Me agacho y da en la pared el primer hachazo. Y la maza. Esta sí que te... Esta sí que aprovecha que estás agachado para pegarte un viaje del hombro. Vale. Pues nada, y te hace bastante pupa. El otro Etting lo que hace es... Se va hacia el agua y empieza a dar gritos. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! Bueno, de hecho, empiezan a dar gritos las dos cabezas. Una da gritos y la otra los vigila, ¿vale? ¡Nos atacan! ¡Ten cuidado, que están por detrás! Vale. Y de repente, tirad percepción. A ver, a ver, a ver... Todos menos Platón. Ah, bueno. Bueno, saca un 7 así que te da igual. Lo mismo que... No va a haber sacado. Vale, pues... Todos menos Tizón. Os dais cuenta de que detrás vuestra se abre una puerta secreta y aparece otro bicho, otro bicho de estos por detrás. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Y aaaah! Pues como te das cuenta, Zeren, pues consigue reaccionar y no te ataca por sorpresa, ¿vale? Vale. Así que, pues nada. Intentar con el hacha y con la maza. No tienes el GTA, joder. Vale, pues... Ay, perdón. Pues esto sí que te ha dado, ¿no? 26 te ha dado, ¿no? Sí. No sé por qué, creo que tiene el GTA. Bueno. ¡Y aaaah! Te clava... Te mete con la maza. ¡Ay! Joder, no me dices. No me dices. Porque estoy tocando con el 2. Bueno, da igual. 101. ¿Y Zon? Zon no lo ha visto porque está distraído viendo al gigante. Bueno, ya ha escuchado los gritos, así que... Bueno, da igual. Se va a llevar... ¿Y esto? ¡Ay, mierda! ¡Mierda, mierda! ¿Qué pasa? Nada, cosas mías, que le acabo de cagar una cosa súper, súper corda. No pasa nada que no se ve. Vale. Joder, que le habían hecho más toherida. O sea, le habían dejado en rojo a Ceren. No, sí yo, que me he puesto a tocar lo que... El valor que no debía. Dios, joder, que digo, madre mía, ¿qué ha pasado? Digo, madre mía. Madre mía. A ver con la resolución. Ha metido COVID a... Alarma. Ha fallado. Vale, ¿qué le has hecho? Esto. ¡Oh! Dímelo para la descripción, Nariz, es que últimamente no escribís. ¡Vola de fuego, hombre! ¡Hasta, vola de fuego! ¡Hasta, vola de fuego! ¡Hasta, vola de fuego! ¡Hasta, vola de fuego! Vale, pues nada. Lanzas una perlita de fuego que explota, imagino que cerca de darle a tu compañero, pues no le da, ¿no? No, le dispara directamente, al compañero no le da, no, 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 iba por él a callarlo a él. ¿Es una bola de fuego o...? Sí, una bola de fuego. Sí, una bola de fuego. Y de repente estalla y empiezan las dos cabezas a gritar, ¿vale? ¿Dónde has tirado la bola de fuego? ¿Me lo puedes decir concretamente? A él. Pero la bola de fuego, ¿sabes qué? Hace una explosión de 20 pies alrededor. Sí, sí, pero no he pensado en dar al compañero, pensaba en caer la boca al enano, al gigante y... Pero a ver, ¿entonces le da a tu compañero también? ¿Qué compañero? A ver, a ver, al del agua. Ah, al del agua. Yo, al del agua. Ah, al del agua. Al del agua, del agua. El del agua, ¿lo ves? Buena pregunta. Sí. Sí, está bien. Sí, pues las piernas en tu piel, vale. Pues nada, ¡ah! Pues nada, da un grito de dolor, que además ese grito resuena por toda la caverna. ¡Ah! ¡Peren! Que sepa que viene el dolor. Vale, vale, yo creo que debe pasar por desapercibido ya. Vale, me voy a alejar un poco de él, aunque me pegue. ¡Ay, Dios mío, macho! Me veo que me pega, ¿no? Si me alejo aquí. Sí, te pega. Vale. ¡Ay, macho! Me parto, tío. Pues nada, te va a pegar con el hacha que... No, con la maza que te ha dado antes, pues tiene confianza a su maza. Pero esta vez consigues esquivarlo. Vale. Me voy a quedar aquí. Antes de nada, voy a lanzarle mi marca del cazador. Muy bien. Es que me estoy encojonado porque digo, es que, digo, estoy por en mi turno darle una pata en los huevos a este, para que grite también. Que ya estamos aquí, que ya estamos aquí. Madre mía, es que es útil eso. Lo estamos liando muchísimo. Van sin armadura, además, estos bichos, ¿no? No les veo ningún tipo de armadura. Bueno, parece que tienen la piel muy dura, simplemente. Bueno, pues como son grandecitos y con la piel dura, voy a sacar una flecha rápidamente y voy a tensar mucho el arco para intentar... Vamos, que fíjate en la imagen Su armadura es el pecho, vaya Y el pelo, ¿eh? Y el olor Picle brasileñas tiene Le clava a la derecha ¡Ah! Dan un grito de dolor los dos Bueno, de hecho, se le clava el hombro izquierdo Y da un grito de dolor de la izquierda La derecha lo mira y después dice ¡Ah! Eso ha sido doloroso Y el segundo flechazo Igual, voy a cargar el arco fuerte Y me impacta Joder, vaya de miedo de tiradas Y este da en la pierna derecha Y ahora que gritas el otro ¡Ah! ¡Maldito! Enki Espera, me voy a mover un poquito quizá Para cubrir aquí Vale, a ver aquí ¿A cuánto está este? ¡Cómo molan los settings estos, eh! 65 Vale, pues voy a hacer lo del remolino A ver Te lo voy a poner en el chat, ¿vale? Vale Ahí, Dios Que no lo pillo Ahora Vale, pues es una masa de agua de 5 pies de profundidad Que se remolina en un radio de 30 pies Centrado en un punto dentro del alcance que pueda haber Hasta que el conjuro termine Este agua se considera terreno difícil Y cualquier criatura que comience su turno allí Debe superar una tirada de salvación de fuerza O sufrir 6 de 6 de daño Así que ¿Puedo elegir el centro? Yo creo que si lo pongo aquí ¿Qué rabia tiene? Rayo de 30 pies Yo creo que le afecta a estos dos que están cerca del agua Sí, si lo pones Sí, sí, sí Pues a esos dos ¿Dónde lo pones? ¿Aquí? Eh, un poquito más en el centro O sea, que les pegue centrados Porque además les va a gastar al centro ¿Aquí? Sí No, que me vea nada A mí, que me da nada Pero yo a Platón no le veo ¿Dónde estás? Pues esto he visto que se ha ido pues ya No, 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 ya estás ahí No, no, me gusta la interpretación De hecho, si lo pones ahí Te daré inspiración Tenga, inspiración Tenga, inspiración ¿Cómo, cómo? Que si lo pones ahí Te daré inspiración ¿Por qué? Porque lo has hecho Porque como no ves tu compañero En vez de hacer metajuego Lo has puesto donde crees Pues no, no le veo Así que Lo ha verte puesto ahí A la venga Lo que hace por una inspiración Venga, tarjetea a los dos settings a Platón A Platón es que no le veo Lo puedes tarjetear en el Combat Tracker Yo, yo, espera Yo voy a tirar de bar Y le voy a decir Que cómo cojones Está viendo Si no tiene luz Si tiene luz No va a tener luz Ahora cuando haga conjuro Pero ahora mismo si tiene luz Por tu antorcha Yo no le puedo tarjetear a Pedro Ahora sí En el Combat Tracker Ahora te lo tarjeteo yo Espérate, da igual Ya está, ya está, ya está Pedro, tú sabes que te van a apagar la antorcha ¿No? Ya Sí Va a ser muy divertido, Pedro No te preocupes Apagar la antorcha Te vas a mojar en el agua del fondo ¿Ese del fondo? Sí, sí, sí Vale, y ahora Bueno, mira Platón Ya la hora de ducharte Claro que sí, hombre No le viene mal No te viene mal Vale, ya no te tiras salvación, ¿no? La de canter Vale, espérate Cinco pies Bla, bla, bla Ese terreno es difícil Vale, ahora Tienen que tirar Bueno Las lecturas que empiezan ahí Tienen que tirar salvación Así que Vamos a hacer una cosa Como esas tres van a empezar ahí Tírales ya Y que les fieman el daño, ¿vale? Vale Vale, pues Las tres tienen éxito Pues la mitad entonces Espera ¿No? No, no Nada de daño Si supera nada de daño ¡Oh, qué putada! Pero, Pedro Tú ves como tu antorcha Pues obviamente se apaga Empiezas a meterte en un Estás en una especie De maestrón de agua Que aparece ahí Lo que ha pasado es que El agua del lago Ha empezado a moverse O sea que era una especie De maestrón de agua De remolino De 30 pies de anchura Y ha empezado Pues también Has notado Has visto de repente Que ha empezado a rodearte Y has visto como la antorcha Se apagaba, ¿vale? Está relativamente a oscuras Porque creo que el agua de luz Sí que tiene Durin, ¿verdad? Y luego Y luego se han atraído Hacia el centro del área Pero si fallan, ¿no? Si fallan, si fallan Ah, también si fallan, ¿no? Joder, pues nada Vale, pues Patón ¿Qué haces? Estás oscuras Eh... ¿Podría atacar con desventaja? Sí, claro Bueno, voy a atacar con desventaja A tres ataques A ver si con alguno La piso Eh... A ver... Eh... Altaque uno Bueno, estás ahí A pesar de que A pesar del agua Intentas ahí pegarle Pegar el espadazo Contra... Y ha sacado Una pifia No, no No, no No, le he dado, le he dado No Le he dado, le he dado Es un hit Pues venga Le das Y... ¡Ah! Mete un grito ¡Ah! Está un poco ahogado con el agua No voy a retirar ese dos, ¿vale? No lo voy a retirar Bueno, sí, venga, lo tiro ¿Cómo, cómo? No, mierda Me cago en la puta Quítale uno de daño Quítale uno de daño ¿Por qué? Voy a retirar los dos, eso Ah, o sea Que le recupere uno de daño, ¿no? Sí Sí Lo salió bien Vale Eh... Vuelvo a atacar Otra vez con desventaja Espera un momento, espera un momento El dos ese es en el daño necrótico Que no se repite Eh, Pedro Estás junto a eso, ¿vale? Ah, vale, es verdad Que los dos últimos lados son necróticos Igual para cuando acabe la campaña Lo tienes programado Sí Sí Seguramente Eh... Vale, pues le doy Y... Le hago el daño Eh... Voy a retirar el uno, ¿vale? Sí Cuatro más Cuatro más de daño Pues nada Le das los dos ataques No, me queda otro Me queda otro Ahora le hago tres ataques ¿Ah, tienes tres ataques ya? Sí, nivel 11, sí Joder Bueno, pues nada Haces tres cortes en medio del agua Escuchas los gritos Ahogado un poco por esto ¿Quieres moverte? ¿Quieres caerte ahí? Eh... Sí, me quiero mover Eh... A ver... Cinco Diez Vale, tengo oportunidad Sí Espera, espera Con desventaja, ¿no? Por supuesto Sí Eh... El agua es terreno difícil, Pedro Sí Sí, sí Te mueves el daño a la mitad, ¿eh? Ah, vale Vale Falla, ataque Vale, cinco Cinco, diez Quince, veinte Veinticinco, treinta Vale Vale Y miro a Enki y le digo ¿Qué cojones haces, druida? No te he visto Y mi cuervo tampoco Vas a acabar sin pies como el elfo Subrin Sabes quién te va a curar, ¿no? Yo me pongo aquí Y disparo Te has marcado la inspiración, por lo menos Digo yo, en la hoja Te has puesto entre dos casillas No puede ser Eh... Ah, vale Aquí Aquí, aquí El During con tal de Con tal de Con tal de Con tal de Estar bien escondido el pájaro Bueno, le impacta Eh... ¿Algo más, During? De momento no No puedo disparar dos veces, pues Vale Pues nada, veros, Etting Pues nada, el Etting Obviamente lo que hace Sale de aquí Es cinco, diez Quince, veinte Veinticinco, treinta Eh... Veinticinco, cuarenta Vale Y sale del maestro en este Y... ¡Ah! ¿Te crees que te vas a escapar? Ahí tiene Ahí tiene todavía la esquinita Dentro del este, ¿no? Sí Te crees que te vas a escapar Te agarra un clavo ardiendo Vale, pues te da con el hacha Hijo de puta Y... Con la maza También Te va a escapar Vale El número dos es este Va a desaparecer ahora mismo Porque se va a ir para abajo Qué putada Bueno A ver Perfecto, sorpresa Si escucháis El ruido del maestro en ese Hace un montonazo de ruido, obviamente Y el número tres Pues... Se pone Se pone aquí Y va por ti, Zeren Ok Diente a darte con su hacha Pero falla Y la maza También falla Tizón Tizón Es decir Una cosa que tiene Es que Os dais cuenta Que ese maestro No deja ver lo que es Al otro lado Ah, vale Está elevando todo esto Vale, vale Eh... Tizón Me pongo aquí Mientras camino Puedo buscarla La mochila O es en el Fat Finder Eh... Es como Lo de desenvainar Movimiento Si quieres Que quieres buscar la mochila La poción de... Sí, te dejo sacarla Si quieres Te dejo sacarla La de ácido Sí, porque es como Gastando acción adicional La sacas Y te la bebes, ¿no? Sí Para el buchi Vale Pues nada Veis como Veis como Tizón Saca una especie de petaca De bolsillo y bebe Y en ese momento Eh... Enki piensa Joder Encima de cortapiés Borrachos Qué gente Qué gente Dios mío Y me gasto el punto De hechicería De hacerme un mundo al fuego Por si acaso Vale Lo gracioso Es que Enki Que te da por supuesto Placa 17 Uff Y... No sé qué ha salido a tirar Es que hay Pierde la concentración Ah, de pasar sin rastro, ¿no? Sí Ya da igual Ah, bueno Si estaba con la... Ha perdido la marca del cazador Ah, tenía la marca del cazador También la concentración Pues la has perdido Sí, debería haberme quitado la de... La de pasar sin rastro Bueno, da igual Te ha venido bien para tirar la concentración Así que... Sí Vale Pues nada Voy a apuntar otra vez a este Igual Cargando el arco a tope Vale ¿Notas ahí cómo se tensa? ¿Cuánto dura el maestro, Ana? Pues dura O... Un minuto O hasta que lance otro hechizo Vale Vale, este sí Pues nada El primer ataque falla El segundo consigue sin pactarle Les voy a decir a mis compañeros Eh... ¿Taría bien una ayudita con este? Yo no sé si ayudar Porque cada vez que ayudo la cago Enki, ¿qué haces? Vale, voy a tirarle un rayo de luna A este, al tres ¿Un rayo de luna? Sí, suena muy bonito ¡Rayo de luna! Suena a seguirlo muy Sí, se acaba convertido De estar en un manga de los años 90 Por el de luna, te castigas Esto se está volviendo Esto se está volviendo muy difícil Ahí enki de repente Empieza a dar vuelta en el aire Y a ponerse unas 30 rubias Sí, sí, sí Y me convierto a mujer Como Rambos Tiene también 40 pies de radio Es una cosa bastante hardcore, ¿eh? No, no, son 5 pies de radio 40 pies de radio 40 pies de alto Ah, vale O sea, afecta casi lo que es el bicho Nada más No, no, no jodas Si no, no lo tiro No, no, son 5 pies de radio Bueno, pues entonces lo tiras, digamos En este cuadradito, por ejemplo, ¿no? Es que te vas a ir con 20 dados de inspiración O en este mejor Vale, entonces desaparece el otro 5 pies de radio 5 pies de radio A ver Sí, de radio ¿De radio? Sí, de radio Entonces es como 10 pies, ¿no? Sí, sí Sería así Sería así Es justo Eso, es justo Vale, pero entonces desaparece el otro, ¿no? Sí El otro día desaparecería, entiendo yo Porque pone concentración hasta un minuto Yo entiendo que sí, ¿no? Sí, pero el otro ¿El rayo de luna también requiere concentración? Sí, ¿no? Pues sí Sí, sí, sí Vale, pues ocurre una cosa, ¿vale? En el momento que se quita ese conjuro Bueno, en realidad Tizón, espera un segundo A ver Vale, mía No, tú tienes 60 pies de distancia, ¿no? Tizón Sí Vale, pues nada, no he dicho nada Bueno, tienes percepción todos Menos Terence Sí, eso te lo he dicho Joder, tira dos veces Lo mismo La hostia, ¿eh? Eso es que lo tenías muy claro Falta, Duri Muy pobre Va, es un puño lentillo Un uno, no, no Joder ¿Tú escuchas? Voces más adelante Y ves un resplandor más adelante Y de repente Te fijas En que más adelante Con antorchas Hay Miembros del culto de dragón Genial ¿Vale? Vale Aviso a mis compañeros Espera, espera, espera Ah, vale Que cuando ven dice Dice Son enemigos Avisad ahora mismo Nero Vain Vale Genial Madre mía Me venga a todo el mundo Sí, por favor Que no quede nadie en la cueva Por favor Sin venir aquí a la puerta Hay que esperar la cueva Si pueden venir A nosotros Sí, eso es verdad Bueno, pues nada Tiro el rayito de luna Y A ver Tirada de salvación de constitución La tiro ¿La he tarjeteado? Ah, no ¿La he tarjeteado? Uy, va Lo he movido sin querer Bueno No, lo he movido yo Lo he movido yo Ah, vale La tarjete fácil Vale Vale, pues Falla la tira de salvación De repente Se ve bañado Por la luz de la luna ¿Pero qué es esto? Muy bonito Ya ha sido daño, ¿no? Sí Jota, te falta Lo que dice la otra cabeza Las dos han dicho lo unísono He dicho Hemos dicho lo mismo ¿Qué daño hace nada más? Pues Tiro bastante mal Sí Es que me ha salido una mierda de tirada Es que Eso dura Toma la altura Varios turnos Vale De repente Veis que se quema un poco Por la luz de la luna Y Pues eso Porque es daño radiante Es daño un poco Es como si se quemase Con la luz Pero ¿qué es esto? Es una luz ¿Qué tema? Que te pone morenito ¿Algo más, Enki? Pues Estoy mirando Pero No Platón Yo En este momento Grito a mis compañeros Bueno, les grito Les digo No hace falta gritar Están al lado Pero les digo Vienen más enemigos Por ahí adelante Y entonces Voy a por el Etting Este uno Otra vez Le hago un primer ataque Aquí con la espada Pues le Le impactas Joder Vale Y te lo cepillas Vale Le das un corte Y hace ¡Aaah! Da un grito unísono Y dice ¡Aaah! Me muero ¡No, no! Todavía no ¡Aaah! Y caen muertos al suelo Mientras una de las cabezas Da estertores Y la otra ¡No! ¡No! Grita Y se muere Podría Dijimos que se podía Partir el ataque ¿No? Sí, correcto Entonces Me voy a mover 5 A ver 5 10 15 20 Me pongo aquí ¿Le podría atacar aquí? ¿Sin que me dé el rayo de luna? Sí, claro Vale Pues voy a atacar a este El segundo ataque Buen ataque Joder Vaya ataques Pues También te hace pillas Pues ¡Aaah! Y ¿Puedo hacer algo más? Con la acción adicional Podría sacar El 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 este ¿Cómo se llama? El La poción esta de Aunque no me la pueda beber ahora Sí, si quieres Pues saco la poción de De ácido Otro Otro borracho Bueno Pues Eh ¿Veis que Escucháis Están matando Están matando a la set Y en retroceded Que vengan ellos Avisad en el Obain Entonces Hijo de puta Y retroceden Pues genial Que retrocedan A ver si tenemos un descanso largo aquí Es para eso tomar la poción Durin Pues yo Obviamente me voy a quedar Con mis compañeros No puedo hacer Voy a reservar el ataque Por si acaso Vale Pues Durin Ha llegado el momento Si quieres usar Tu ataque De repente Ves que la puerta de atrás ¡Aaaah! Sabe el otro eting ¿Lo usas? Sí, claro ¿Ese es el eting De antes? No es otro Ah, es el de antes Es el de antes, sí No, te estás jeteado Pero le das Estás medio vacunado Estás jeteado Para el daño Y de repente Mira y dice Tú, el que me has quemado antes Vale Haces Y va por ti Te intenta dar con el hacha ¿Qué te da? Uff Y intenta dar con la maza ¿Qué me da? Que no te da Oh Mira ahora La esquivas Ese mazazo Da justo al lado ¡Aaaah! Das un giro Y consigues que no te ve Pero el hacha Sí que te ha hecho un corte muy feo Más fácil que falle Que yo que esquive Ana Mira a ver si puede mover El rayo de luna Que no sé si se puede mover Sí puede, se puede Se puede, se puede Lo voy a mover Lo voy a mover No, te lo digo porque O sea Va a dejar prendiendo eso Que Sí, sí, sí Se puede mover O sea Porque lo tengo todavía Aunque madre mía No sé si curaros No sé si qué hacer Esto Esto está siendo ya muy jodido Ah, tranquila Mira, tranquila No te preocupares No te preocupes ¿Qué haces, tío? Pues lo Le miro A ver Y Le voy a hacer un Ah, no Acepta a mi compañero ¿No? ¿Le pasa un Thunder Wave Si no has leído A el aparato, no? La de La atranadora Sí, sí Solo acepto alrededor Ya, pero como pone 15 pies Es 15 pies centrado en ti Es un cuadrado de 15 pies Mira, para que lo veas Esto es un cuadrado de 15 pies Vale, así Centrado en ti Mirad, ¿qué ha pasado? Entrado en ti Si lo consigo A ver, te lo enseño Vale Ahí Vale, pues Le hago un Thunder Wave Como me gusta Dizon, joder Que es una caja de sorpresas Siempre Y de la clave Aquí te lanzo un poco fuego Aquí una ola Aquí te hago fantasía ¿Por qué van dos? Tenía que salvar Ha fallado Ha saltado Ha superado No, no, ha fallado uno Ah, vale El Etting ha fallado Vale, es que le has dado A otro que no es Sí, al Dragon Fang ese Ah, vale Es que le quería Le quería tirar un caramelico Y se me han escapado Vale, pues Ha tenido éxito El Etting Así que el daño a mitad, ¿no? Eh, creo que sí A ver Sí, el daño se come a la mitad Y no se mueve Y no lo mueve Vale, vale Haces la explosión ¿Veis que hace una explosión? Y esa explosión hace Aún más ruido Que todo lo que habéis sentado en mente ¿Vale? Recuerdo que esa explosión De ruido ¿Qué te habéis hecho? Ya se han enterado ¿Qué te habéis hecho? Van a empezar a venir gente Por el bosque también Sí ¡Eres! ¡No, vaya mía! 5, 10, 15 Voy a bordear un poco El rayo este de luna Sí, sí, bordea, bordea Y le voy a meter Un flechazo bien fuerte En la cabeza En una de las cabezas A ver si puedo Todavía no Todavía no Bien, vale Sí, le das Le tiras el ataque Este Tiencias el arco Y ¡zas! Y todavía sigue vivo Bueno, pues ahora le voy a disparar a la otra cabeza ¿Qué falla? ¡Ay, Dios! Cambia el objetivo Ahora empiezan a la otra tica ¡Ah, esquivo menos que tú! Me voy a mover un poco por aquí antes de acabar Yo voy a mover el... ¡Ay, no sé si puedo moverlo! Sí Pues no sé moverlo Me lo muevo yo ¿Dónde la queremos mover? ¿Encima de él? Encima de él, eso es Encima de Platón Encima de Platón porque no le veo con Durin No me desideas No me desideas Y lo vuelvo a... Lo voy a tarjetear Y nada, lo mismo Joder Pues tiene éxito Así que... Pero es la mitad de daño Tirar daño Venga, por favor Que si hago una tirada buena Venga, vaya puta mierda ¡Platón! Nada, eh... Me pongo aquí Y le voy a hacer un ataque primero Pues nada, empiezas a mover tu espada cual molinete ¿Te pides el 2? No, no, no le falta Ha muerto A ver, es verdad Pues nada Le cortas una de las cabezas Y dices ¡No! ¡Mi cabeza que me... Le salpica la cara Del corte de la cabeza Le salpica la cara Y qué hace atrás Y nada, me bebo la poción No, la poción beberte es una acción Ay, y por cierto ¿Y cómo has atacado con la poción a la mano? Bueno, es verdad Lo hubiera bebido antes Entonces no la has atacado Entonces, ¿no? Podría haberla guardado Sí Pero entonces no hubiera podido atacar Sí, la guardabas con la acción adicional Vale, pues digamos Queda guardado con la acción adicional de nuevo Sí Y el teléfono tiene un bolsillo, ¿vale? Sí O sea, vamos a hacer una cosa Para que no sea en plan inútil La saco La guardo y ataco La sacas, te la has metido en un bolsillo, ¿vale? Para tener un poco más a mano En plan, aunque efecto de reglas Es lo mismo, ¿vale? Pero para que sea más temático Vale, vale Y has notado Alicante de style Me parece Vale, pues nada Es que me he dado cuenta de acuerdo Y digo, usted se tiene que poner en la mano Yo veo alguno de los otros No, no lo ves, no De hecho, la cola está oscura Me pongo aquí Y Me veo la poción de antiácidos ¿Cuánto duraba? Yo compré doble, sé Una hora, creo Una hora, una hora Una hora, sí Yo tengo dos, además Bueno, de repente Veis venir una 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 torcha de fondo Siguen ahí Siguen ahí Avisad Y de repente Del agua Madre mía Emerge Una figura Majestuosa De color esmeralda Que cuando Según sale del agua Veis que hace así Se extiende sus alas Y empieza A llenar De rocío Su alrededor La podéis ver Gracias a la antorcha De ese cultista Que está a su alrededor A su alrededor Y mira Mira hacia Hacia los lados Y mira hacia vosotros ¿Pero quiénes son esos de ahí? Y hace un gesto Con las alas Y con un solo gesto Vuela Hasta ponerse Más o menos A esta altura Y Se posa en el suelo Y empieza a abrir la boca Y ¿Notáis Cómo de repente Empieza A ponerse de color Como verde La garganta Y De repente Vomita Una especie De Vapor Venenoso El rabio Joder Que llega a 60 pies De distancia Pues va a todos Pues va a todos Yo soy inmune A veneno ¿Eso sirve para algo? A la veneno A la veneno Eres inmune ¿Eres inmune a veneno? Sí Vale Bueno Pues Hostias Estoy viendo que el daño Es de veneno No de ácido O sea que Igual A ver una cosa Vamos a hacer una cosa Hacemos cosa Hacemos cosa Antimao Os lo dijeron bien Que era daño de veneno Vale Vale Y otro día Estaba mirando a los dragones Y digo Bueno Será cosa de esto Pero los que tienen ácido Son los negros Pero bueno Pero digo Bueno Igual será un dragón especial Los que nos lo dijeron En teoría No eran unos pregados O sea que bueno Pongamos que lo dijeron bien Vale Bueno pues Ana Eres inmune a veneno ¿No? Sí Soy inmune a veneno La naturaleza Del círculo de la tierra Me imagino yo Que hubiésemos comprado Pociones antiveneno Claro Y eso ¿Cómo se lo pongo? Arrastrando Vale da igual Está en la página 74 Me lo ha apuntado Bueno Falla Tizón Tú tienes resistencia ¿No Tizón? Sí Durin lo pasa Zeren falla Platón lo pasa Y Enki falla Pero le da igual ¿Vale? De hecho Enki A ti te voy a estarjetear Porque tú Se supone que eres inmune Vale entonces Bueno os voy a hacer daño Pero hay que tener en cuenta Que lo que salga A Durin Y a Tizón Tiene que ser la mitad ¿Vale? No a mí no me hace nada ¿Tatón? ¿Nada por qué? Porque Es de constitución No de destreza Ah vale Pero Entonces Entonces no hemos Comprado Las porciones De antiveneno En vez de las otras Porque si no Sí, sí, sí A moza que se había Creo que si no Entonces recibirían un cuarto ¿No? Los que se han vivido Yo me he vivido la poción Antes de que salga el dragón Por eso digo que tú Recibes la mitad De lo que salga Te acabo de decir Habiendo salvado La constitución Además solamente Recibo la mitad A ver Cuando salga Recibe la mitad Y como ha tomado la poción Tiene resistencia Recibe la mitad De la mitad Vale 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 Solo se toma la poción Tizón y Durin ¿No? Sí Sí, sí, sí Vale Pues Ahí está Se come 45 de daño Ceren Madre mía Tizón se come En vez de esos 45 Se tiene que comer 23 menos Así que te voy a quitar 23 Te quedas en 52 Me ha encantado Jota con ¿Queréis que os han timado? ¿O no? Las pociones No, es que en Pathfinder Y en Duño Era veneno Lo que hacían los dragones estos Aquí lo han puesto O sea, ácido Pero aquí lo han puesto veneno Bueno Pues nada Una cosa ¿Os dais cuenta? De que Una cosa súper curiosa Que no se haya pasado nunca hasta ahora Ninguna de vosotras Tiene temor de este dragón Y No sabéis muy bien por qué Pero Venga Los que Tanto Enki Como Tizón Como incluso Ceren Tira naturaleza Puede ser por lo que nos dieron en el bosque ¿J? ¿A mí qué hemos sumado de resistencia? La poción Más lo de los enanos ¿Tú le simulas veneno o qué? Claro No, pero Los enanos tenemos Resistencia, sí A ver Resistencia Igual, ¿vale? Que lo sepas Vale Pero bueno, por si acaso No está mal bebértela Vale Vale Tira naturaleza Tizón Vale Pues tú Tizón Eres consciente De que estas guirnaldas A lo mejor Están protegiendo Contra el daño de miedo De este ser Vale 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 Pues, ¿qué haces Tizón? Pues... Esta luz brillante Sigue en marcha La luz de la luna Esta La luz de la luna Esta Sí, sigue detrás tuya Ahí O sea, que si yo se atraveso Me fríe, ¿no? Bueno Te haría daño, sí Sí, sí te haría daño Pues 10 Bueno Dura hasta un minuto No sé si ya Tizón, puedes pasar otra vez mía Sí Sí, a través de nosotros Puedes pasar Da igual Para lo que necesito hacer ahora No necesito pasar Le voy a tirar una bola de fuego Le voy a tirar una bola de fuego Del nivel más alto que tengo Que es el nivel No, no Se lo voy a tirar del nivel 5 No, del nivel Tío, el nivel 5 Venga Bueno, vosotros veis que Tizón se echa para atrás Y hace unos gestos Y sale una especie de bola De perla Que explota Al lado de la cabeza del dragón Que falla, tía de salvación Bien, coño, bien Vale, bueno Entonces Se come esto Más esto Más esto Se come 39 de daño total Vale Madre mía Y nada pues Le veis que me falta en la cara Y hace un grito de dolor Y te mira Y aprieta los dientes Malditas mortales Ceren Eh Se ha dejado fino Ceren Me ha dejado tiritando Sí ¿Quieres que te cure luego? A ver, a ver Eso no se pregunta Estáis en combate En plan Mira que dragón más amable hay allí ¿Quieres que te eche unas curas Y me traes una tozita de té? No Tú haz lo que tú Vaya a hacer en combate Vale Yo lo quería hacer Antes que nada Para que yo me vuelva a dar Otro de estas Me voy a echar a un lado Voy a sacar la poción De veneno En este caso Vale Voy a pegar todo lo que pueda Y me la voy a tomar Antes de nada Vale Muy bien Pues Enki ¿Tú te das cuenta Que ese veneno Ese ácido No te ha hecho Absolutamente nada Y ves a ese dragón Verde majestuoso Delante tuya Ese hito De la naturaleza Pero que en realidad La corrompe Porque ya sabes Que los dragones Y el enclave esmeralda Se llevan mal Pues nada Yo Yo Los voy a curar Porque Los veo muy malitos Así que Voy a usar curar en masa A ver O sea Te pones verde y curas ¿No? Sí El dragón es muy bonito Pero que cabrón Vale Voy a usar este Y a ver Tienes que estar Tienes que estar En un radio De 30 pies A ver Como estamos Mira Platón De Ceren Te voy a decir ahora mismo Está a 30 pies justamente Pues perfecto Pues que afecte a todos Pues tarjetea a todos Sin cuidar ¿Le puedo tarjetear también a mí? Sí, ¿no? Correcto Sí Vale Estamos los 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 Vale Y ahora Curar Pues ahora Vale Pues todos curáis 22 Joder, qué mierda tirada Estoy sacando Madrecita Pero qué mierda Saca un H y un 7 Esto está bien Y un 2 Y un 2 Bueno, pero lo chido Si te está de puta madre Joder Pues ahora Yo esto es lo que hago Ah, bueno El otro El de rayo de luna Lo pierdo Pero este A ver ¿Por qué lo pierdes? Si este no es de concentración Ah, no es verdad Pues juraría que sí Vale, es verdad Nada No he dicho nada Pues no los pierdo Platón No puedes moverlo con la acción adicional Porque yo recuerdo que cuando llevaba el Druida A ver, Platón Deja de Fuera de tu turno No, no, es una acción adicional Es acción normal No puedo moverlo Vale, yo lo primero que con la acción adicional Mía Me voy a hacer lo de tomar aliento ¿Vale? Vale Que me tarjeteo a mí mismo A ver Uy ¿Por qué se ha quitado el combat tracker? Y te comes aliento A ver Joder, voy a mierda A ver Estás en nivel 11, ¿no? Sí Muy bien Pues nada Ah Notas como alguna de tus heridas Sobre todo de cansancio se cierran Y ahora hago 5 10 15 20 Y 25 Y ahora Voy a atacar a este cabrón Vale Pues te acercas a este dragón A Chut Que rango Que rango se tiene, por cierto ¿Te había tocado oportunidad? No Pues primer ataque 18 Eh Se lo mataría que tira todo Tiro el 1 y el 2 Tiro el 1 y el 2 Mierda de puta madre Bien, bien, bien Vale, pues entonces Si no me equivoco Serían 8 más Segundo ataque Esto es crítico J Que pena que no esté programado Porque ahora Eh En el crítico ¿Qué tengo que tirar? El crítico Se tira el doble de daño ¿El doble? Vale Pues lo tiro doble Que sea dos dados Básicamente Ah, vale Doble de dados Vale, pues Vuelvo a tirar el 2 Vale, primero Tiro otra vez Y le resto 7 Tiro primero el 2 Vale, el 2 ha salido lo mismo O sea que eso me da igual Y ahora Eh Tiro dos daños Dos dados de 6 ¿Vale? No, no Eh Se tira todo el daño entero Ah, todo el daño entero Ah, vale Menos el más 7 Vale, vale O sea que tira el daño Y yo le resto 7 Vale, vale Buenos viajes Lo ha pegado Sí, sí Eh Tercero ataque Vale Vale Fallo Pues fallas Eh Vale Venga ¿Algo más? Eh Yo pensaba que el Dragon City Ahí por Tizón Pero para mí que no Eh Puedo 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 hacer la acción súbita De hacer una acción más genente de turno No Porque hay que hacer tu acción adicional En hacer tomar el viento Vale, vale Ya está Eh La marco ahí, ¿vale? Para que no la haya marcado antes Vale Pues va a empezar a usar A su acción legendaria de Dragón Y la primera que hace Es pegarte un coletazo Vale Pues Primer coletazo Vale Que te impacta Te hace Te pega con la cola Y te hace 21 puntos de daño Vaya hostia Vale De repente empiezan a aparecer Eh Cultistas por detrás Estáis chute A por ellos Empiezan a correr en vuestra dirección ¿Vale? Vale Ahí está nuestro amigo Con su prueba de fuego Para subir la puerta a Rayola Pues esta no Vale Vale Durin Pues yo voy a tarjetear a Dragón Y le voy a tirar una flechita Bien Ah, pues le impacta Y con furtivo encima Sí Mierda Normal Bien Pues le toca a Dragón otra vez Y va a hacer la acción adicional Y esta vez la acción O sea, la acción legendaria Perdón Y la acción legendaria Que va a hacer esta vez Va a ser A ver, a ver, a ver Me parece a mí que va a ser Pegar el aleteo ¿No? Sí, el aleteo Que le cuesta dos Vale Pues tiene que hacer Tira su vacina de destreza Platón Y si Y si falla Recibe daño Vale Y te tumbas Vale Ah, ¿me la has tirado tú? Sí Vale, pues Has fallado Espera, espera Hago indómito, ¿vale? Para repetir la tira de salvación Tira otra vez Bien Vale, pues Bien, Platón Pero así Empiezo a mover las alas Vale Pues le toca a este de aquí Que lo que va a hacer es Pues Irse moviéndose hacia acá ¡Vamos! Y Vale Muy bien Pues Le toca al dragón Que No recupera Su aliento Menos mal Vale Y lo que va a hacer es Va a hacer su ataque múltiple Que Básicamente Uno con el mordisco Y dos con la carra O sea, que se va a comer Platón Pues venga Amigo Platón Te pega Te intenta Dar un mordisco ¿Se ha quedado parado al lado? ¿A vosotros? Sí, se ha quedado parado Sí Ahora yo Vale Pues se da Madre mía Madre mía Hostia 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 Qué edad Madre mía Bueno Que bueno Que el dueño de veneno Tenías toda la mitad, ¿no? ¿O no? No, yo no Sí Sí, la opción La soñaba No me lo he vivido No me jodas Hostia Vale Ahora intenta darte con la garra Falla Y lo traté con la garra ¿Cómo va a ser Platón de vida, por cierto? Vale Vale Te voy a aguantar un poquito Es que amenaza de crítico Es que sea crítico Adiós Vale Vale 21 de daño solo Pues Platón está iba herido Pero sigue aguantando Tifao Y Zon va a hacer un muro de fuego Que atraviesa al dragón Y al dragón frau este Una cosa tal que así, por ejemplo Ahí está, sí Vale Entonces tengo que seleccionar otro también, ¿no? Para hacer su tirada salvación, ¿no? Sí, correcto A ver La hago con el staff de Fire, ¿eh? Vale, vale Que no tiene nada que ver Pero no tengo en cuenta Para los puntos Y el Wallow Fire es la resistencia Destreza Vale, pues veo que han fallado los dos Han fallado los dos Así que se comen esto De repente veis que Quizás van a hacer Más gestos mágicos Y aparece un muro de fuego Delante de vuestra El muro de fuego que imagino Que quema hacia atrás, ¿no? Para no quemar a Platón Sí, sí que va para ellos Sí que va para todos los sueños 31 Vale ¿Algo más? Eh, no Vale, pues Va a empezar a gastar De nuevo Sus hacían legendarias El dragón Y va a meterle un coletazo A Platón Dios mío Dios mío Viene el coletazo ¡Tas! ¡Uf! ¡Falla el coletazo! Ceren Eh, vale Me voy a asomar 5 Y el regreso Te asomás Vais a ser aún Más gestuoso En medio de ese muro de fuego Está ahí Está ahí Sufriendo daño Pues voy a acordarme De Chadwick Y El primero le voy a lanzar La marca del cazador Le voy a lanzar la marca Acordándome de Chadwick Acordándome de Chadwick Y tensa el arco Voy a tensar el arco fuerte también ¿Por qué tira dos veces? Me ha dado primero un crítico Bueno, iba a atacar dos veces, ¿no? Sí Sí, sí Bueno, dos veces Sí, lo que pasa es que el primero ahora no va a salir el crítico El daño Es el Bueno, que se sume El doble, ¿no? Y otra de 8 aparte Ya está Espérate que me estoy pegando a mí mismo Espérate Ah, vale Ya sabes por qué no ha sido el crítico Porque el crítico ha sido Ah, porque me he pegado a mí mismo El crítico ha sido a ti mismo, sí Joder No sabéis daño a vosotros mismos, por favor Ha puesto el lado 17, 17 mismo, tío Ha hecho 17 a mí, ¿no? Sí Entonces sería 53 Ha puesto el lado al revés, tío Veis a Zelen tan confundido que se está casi mismo Es como la esponja de moda Pero es una tirada normal de daño, ¿no? Al dragón 17 sin más, ¿no? Eh, sí Pero ya le has hecho el daño Ya está sumado, ¿eh? Vale, pero le falta la marca Joder Pues he tirado dos veces ¿Te estás atacando a ti otra vez, ¿o qué? Vale, porque es del crítico Eh, vale, ya le he quitado el daño No te preocupes Vale, vale Vale Y voy a volver a intentar golpearle A lo mejor la marca tira crítico también Joder Ya, coño, pero si le das el crítico Ah, claro Ah, ya en ataque Mierda Vale, pues el dragón gasta su apión legendaria Voy a mover otra vez aquí Para pegar otra vez Dios mío de mi vida Bienvenida a nuestro día ¿Eh? Estoy habitual Ana Yo estoy sufriendo mucho Vale Se queda una de vida Madre de Dios Enki, ¿qué haces? Voy a ir a sanar Sanar Eh, mi conjuro de nivel 6 Eh, para este señor Eh, que recupera 70 puntos de golpe Ya, pero es de toque, ¿no? Si no, lo han dicho No, no Es a un rondo de 60 pies Y está a 30 Que lo he mirado antes A ver, lo puedes poner en el chat Eh, sí Te lo pongo, te lo pongo Muy bien Lo que pasa es que las cosas están siendo como tendrían que haber sido y Platón está de tanque ahí, muy bien, aguantando Oye, no puedo bajar en mi tracker a más de... Es que el puto dragon anterior macho nos chuleó, es que se iba para uno, se iba para otro Madre de Dios, es que aquello fue un infierno encima todo el rato atacando a ti Son desastres Es que fue atacando a ti, hizo el macho Jota, me han desaparecido los conjuros de nivel 5 y de nivel 6 Oh, Dios No puede ser que te desaparezcan, a ver Eh... Pues no los veo Ah, pero porque los habrás quitado sin querer Eh, es que hay una opción para... Para marcarlos y que se vean o que no se vean Pero los tengo preparados Ya, ya te la he puesto Ahí los tienes ya ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no los veía? Porque tenías puesto, en vez de en modo de preparar, tenías puesto otro modo Ah, vale Y el Heal, que es de nivel 6, ya lo tienen lanzado No Sí, míralo, está check Pero está check porque los tengo elegidos Pero no he lanzado a ningún coche No he lanzado a ningún coche de nivel 6 Pero no he lanzado a ninguno de nivel 6, es imposible Ah, vale, espérate Es que... Ah, vale, vale Sí, sí Es de 6, mira, está arriba Espera el lot Está con check, ¿lo ves? Claro, porque lo he puesto ahora Ah, lo he puesto ahora Vale, vale Claro Claro Como lo has puesto antes de lanzarlo Ya Ya, ah, vale Ah, vale, es por eso Claro, claro Cuando le das ya no tienen un coche de nivel 6 para lanzar y pues se quitan Ah, vale, vale, vale No, pues es que es el único que tengo Os han puesto Eso me parecía raro Eso lo han hecho nuevo, eh Eso lo han hecho nuevo Madre mía Yo no hago ningún daño Pero por lo menos os puedo curar Lo único malo es que estoy muy jodida ya para curar nada Vale, pues justo acabas y de repente sabes qué hacer dragón, ¿no? Coletazo otra vez Dios mío, Pedro, vete de ahí, por favor No, no me he ido Ya está bien Ya está bien Ya está bien Uff Puto dragón de mierda Y te impacta y te hace pues 14 de daño Vale Bueno Qué susto, me acabo de hacer una mentana emergente Vale, pues ya Eh, Platón Vale, a ver A ver, voy a atacarle, ¿vale? Ataque primero Bien crítico, joder Ahí, ahí está Uff Acaba la mente de 15-14 ¿Cómo ha notado ese dragón? Pues nada Cuando he notado la fuerza de mi compañero que me ha venido desde atrás Y eso me da una fuerza innata para directamente cortarle el cuello al dragón A la altura donde yo llegaba, vamos Ya está, tío Esa es la descripción de tu muerte del dragón No sé Es que podría haberme subido encima Y haberle clavado otra vez el cuchillo Pero es que hay un puto muro de fuego ahí No me quiero mover mucho por si acaso me da el muro de fuego Bueno, pues matas ese dragón que cae al suelo con un estruendo ¿Y qué haces? Pues hago 5, 10 Y atacó al dragón ¿Ves cómo ese cultista está mirando? Como diciendo ¡No! ¿Qué has hecho? El siguiente eres tú Maldita rata Toma Bueno, le metes un corte Tercer ataque Otra vez contra él Y este es crítico encima Pero ha habido programas estas cosas, por Dios Vale, lleva razón Lleva razón O sea, es que El próximo crítico que hagas no te lo dejo hacer Si no lo has programado O sea, que lo sepas Vale, lleva razón Perdona 46, ¿no? Tío, ataca otra vez Venga El daño Vale, te voy a quitar 7 más O sea, se queda Vale Muy bien Pues nada Le metes ahí unos cuantos cortes Pero ves que el tío ahí sigue resistiendo Sí, pero voy a Como estoy enfrascado ya O sea, estoy a muerte ya por ellos Voy a gastar la acción súbita Para seguir atacando Pues venga O sea, es que voy O sea, Platón ya está como poseído por la puta espada Y está acabando con todo lo que pilla a su alrededor Otro crítico Vale Pues este no es crítico ya, que lo sepas La espada está contenta hoy contigo, Platón Joder Vale Pues le metes un corte Y le cortas por la mitad Y ves como tu espada Aparte de cortar ese tronco Y esa sangre Ese cuerpo que está quedando en dos Sale Después de haber pasado por ese muro de fuego También con una estela de fuego Y grito Y grito O sea, cuando hago eso Pongo la espada así en alto Y digo Digo, sal de ahí El maldito alforrata Ahora mismo está el muro en medio Así que Bueno, da igual Yo lo grito Tú, Grin Pues Grin Duren Se va a acercar a Platón Y le va a enchufar una poción ¿Cómo que le va a enchufar una poción? La boca La boca y Y para adelante Y para adelante Con un bastidito Pero a ver, a ver un momento A ver un momento A ver, ¿cómo tiene la poción si tú mides un palmo y medio? Hago así Me agacho un poco Te vas a hacer un puto rata Y sale Y Badrín de repente Y así Y haces así, ¿no? Para ver No, no Me quedo aquí Sería típica escena nuestra En plan Cortando el gran momento Vale Tizón Tizón Quito el muro Vale En el momento Cuando quitas el muro Ves que detrás del muro Está todo eso Y uno de los que hay detrás Hostias Es uno Alguien Que no reconocéis Es un elfo Que lleva una especie de Tiara Con una media luna Un traje del culto del dragón Con unas sombreras Pues eso Como si fuese en dragón Y cuando Está mirando al dragón Y cuando se quita el muro Y dice Habéis matado a Chutz Vais a morir Vale Abro el muro ¿Quitar el muro? ¿Es la acción adicional o qué? ¿Eh? Sí ¿No, hombre? ¿Puedear el muro no es una acción o qué? No, quitar el muro Es un pensamiento libre, ¿no? ¿Un muro? ¿Dónde viene eso? Pensamiento libre Pensamiento libre Es gratis Es libertad de expresión Como el sol cuando amanece Y no Es un bohemio No pone nada Ponga el conjuro ahí en el chat Venga, lo veamos todos Vale Jota, por favor Déjale que lo quite Es concentración Entonces entiendo que Déjate concentrarte y ya está Claro Igual para dejarlo Entonces tendrás que Tienes que hacer algo Una acción o una acción adicional Me imagino yo Una cosa u otra Eh No lo pone Ay, Jota He encontrado lo de que era inmune al veneno Mira, te lo voy a poner Buenas otras Ya, joder Es que no lo encontraba A ver No sé si sale No, no sale Pues nada Seguramente me fío de ti Joder, es que sí Pero es que No, no sé por qué Últimamente me fío de ti Pues nada Ahora sí Chachi Me ha costado un montón en conjunto Puedes dejar de concentrarte En cualquier momento Sin necesidad de gastar una acción Así que sí Es como tú dices Josep Pues Pues eso Se abre otro muro Se cierran Se cierran algunos muros Y se abren otros Se quita el muro Se quita el muro Va a que se morir Pero la he botado Ahí está Ahí está Fue Vale Se me ha quitado el mapa No sé por qué O no lo veo Ah, no, está aquí abajo Perdón Que estos mapas gigantescos Vale Tarjeteo a todos Uno Dos Tres Cuatro Cinco A ver cómo estáis De salvación Esperemos que no fallen todos Los dos han salido Pero se toma su tiempo en caer ¿No? Parece Y han tenido éxito Casi todos Todos menos dos Ah, vale Y te ha faltado el NeroBike ¿No? Por trajetear No, está ahí Está ahí Pero ha pasado Está ahí Ha fallado Está ahí A ver, está ahí Sí Son los cerdos Vale, va Te ha faltado uno Eso sí El cuatro Te ha faltado El cuatro Que estaba más arriba A ver Un momento Y se la comió igual Ojo, pero se ha cargado unos cuantos Sí Dos Dos se ha cargado El cuatro Ah, este No, el cuatro dices Sí, el cuatro A ver, está el cuatro Está aquí, mira Hostia, hostia, hostia Es que se mueve Es rápido ese Es el veloz Solo veo al cinco Al Eso le veis con los dedos en la frente Solo veo al NeroBike Al tres y al cinco Ya, coño Pero fue el muro que le ha dado al otro Ah, vale, vale Vale Pero ya está No tengo que trajetar ninguno más, ¿no? Al cuatro Pues que no lo veo al cuatro Pero a ver No lo ves en el Combat Tracker Ah, espérate Vale, el cuatro, sí Vale ¿Esta? Sí, pero El tarjetero se lo da ahora mismo Porque si no Vale Pero es y yo lo demás, ¿no? De todas maneras Tú darle Y yo te Y yo le hago yo el daño Si lo pasan Joder Espérate Acabamos antes tirando ya la salvación Sí El estreja, ¿no? El estreja, sí Vale, pues lo pasa Y recibe a la mitad Que viene siendo Era 17, ¿no? Que era Ah, no 27 Pues nada Eh... Ceren Vale, pues yo me voy a volver a asomar Es como la vieja de Glicillo Es Ceren Aka Durin, ¿no? Has hecho intercambio Sí Vale Durin se mantiene ahí firme Y viendo al tipo que lleva la La máscara esta Le voy a apuntar Voy a sacar una flecha Que la voy a cargar con electricidad Con un escupitajo Con un escupitajo Con desprecio Y le voy a atacar con la flecha electrificada Te he pasado que os juro Juntos también Para que lo tengas Te ha faltado pegarle un moco o algo O algo así, sí Y que además Les da mucho asco Una maldición gitana Sí Qué buena Eh... Ostras, me ha desaparecido mi... Ah, bueno Desapariciones Vale, vale, ya está Nos desaparecen los conjuros Magia Cuánto ni ground Pues nada Se da la flecha eléctrica Y flash, le impactas Vale, entonces se come el dado 4 de 8 Joder Vale Vale Y luego a los que están al lado Queda 10 pies que están estos dos, ¿no? Sí, este es el conjuro que te decía Sí Que hace lo mismo Que hace daño al otro Bueno Se come la electricidad uno y el otro no Pues no, se come la mitad El que fue yo también Muere Vale, y te acaba de cepillar en las dos Vale Perfecto Y voy a lanzarle la segunda flecha A Nero Bain Pues nada, veis como Estas estaban ahí en plan Ah, en plan Banda Con Sacando la navaja O algo así Y de repente Aparece un muro de fuego Hay una flecha Le han dado la electricidad Y han muerto las dos ¿Ha grito a Durin Cogerlo vivo? Sí Vale Y el segundo flechazo Va con Va con Va con Ira Va de los cargados Me parece a mí que no Le impactas Vale Y sin marca Porque pierdo la concentración Y ya estaría Bueno, me voy a Me volver a esconder otra vez Joder No sé 15 por delante Cabrón No creo que te vaya a dar a ti Vale Pues Enki Pues Yo no sé Si curar O Es que mueve el rayo de luna Venga ¿Cuánto se mueve? 60 A ver Un segundo Era 60 Sí 60 pies en cualquier dirección O sea, lo pone encima del bicho ¿No? Sí Bueno, no lo puedo mover yo O sea, que Si me lo puedes mover Por fin O sea Que sepas que Siendo elfo Morir por un rollo de luna Igual no le desagrada Hombre Yo creo que es muy épico Y muy bonito Pero ¿Trofentealo? Lo va a purificar ¿Vosotros veis Como el druida Hacemos una especie de gesto así Y de repente Empieza a moverse Ese Rayo de luna Como si fuese un foco De una escena de teatro Falla, tía de salvación Vale Y ahora le dio la gotita, ¿no? Que luego siempre me equivoco Sí, la gotita Correcto Bien Bien Y ahora ya sí le dio el dos Yo sigo gritando Platón No lo más A ver, yo hago Cinco Diez Quince Eh Saco una poción Vale Eh Quiero que hagas una tira de salvación De Eh Sabiduría De salvación de sabiduría Sí Eh Sabiduría es wish Wish Sí Vale Te mueves hacia allá Y vas sacando la poción Y notas como tu espada Empieza a temblar de ira Oh Le digo a la espada La digo Tranquila Ahora volvemos Tranquilo No pasa nada Es todo más normal De la espada Tranquila Ahora volvemos Eh 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 Shulk Shulk Me voy a tomar Jota Me voy a tomar una poción superior Es verdad que me lo ha saltado ¿No? Pero espera Yo no tomo la poción Todavía Me voy a tomar Cuatro Pero dice cuatro No lo veo No tampoco Yo tampoco lo veo Si está Está arriba Está arriba Lo vais a ver ahora Estaba ahí Eh Jota ¿Veis que sale Por aquí? Ah vale Eh Jota Una pregunta Al moverse Que no me tomo la poción todavía Pero a ver Vébetela O sea Yo puedo hacer las cosas Mientras tú te las bebes Ah vale Vale 8 de 4 Que no me acuerdo Al moverse No me hacibido El daño del muro 6 7 No Solo hay atravesarlo Cuando empieza su turno Ahí también Creo Cuando acaba Cuando acaba el turno Acaba Acaba No vale Si no te hubiera el toñado dos veces 15 más ¿Cuántos unos eh? Sí Ya ves Buena mierda 15 más 8 15 más 8 Pues 23 te curas Vale Vale Te quedas en 45 Vale pues Este va corriendo Y va hasta During Vale Y te va a atacar Con Dos ataques Con su cimitarra Vale pues Fifi el primer ataque Y ves como Cuando va hacia ti corriendo Tropieza Por poco se clava la cimitarra El mismo Y no te ataca Más veces Inútiles Inútiles Mmm 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 Nerobite se va a poner aquí Y dice Con que tenéis Un conjurador Mmm Primero acabaré con él Bien Oh Y notas Como de repente Uy Sale Eh Sale de su De su mano Una especie de flecha En tu dirección Vale Que te impacta Uy Y te hace A tomar Bueno 15 puntos 15 puntos de daño De ver Y se esconde Por aquí ¿Qué longitud tiene el muro de fuego? ¿Me lo puedes decir? 60 pies Vale Vale Yo sospecho que lo harás echándose tal que así Vale Pues Pues Duri Pues Yo como me puedo mover destragándome Destragándome Vale Está aquí 10 20 25 Un poco más abajo tienes que ser Ahí no puedes ponerte Ahí sí ¿Lo ves? Pues te lo digo ahora mismo Pues yo diría que sí, ¿no? Sí, sí Lo veo Lo veo Tiene un poco de cobertura Tienes menos dos al ataque Bueno, está bien Lo has puesto al menos dos No, pero Resta solo A saque Quince Pero Coño, pero Aurelio Parece que tiene el menos dos abajo A la izquierda No sabía cómo se ponía el menos dos Que no me acordaba Tío Fallas El ataque Vale Ha sonado Ha sonado Ni voy a mirar la cea Ha fallado Bueno Tizón Bueno, cuando Me parece que le ibas a dar esa flecha During Pero de repente Esas piedras Que hay por el camino Pues has dado la piedra Y no la has dado por los pelos Tizón Vale Vale Si son Si son Va a hacer un Ha ido por aquí Vale Entiendo que el muro de fuego Llegará a unos 60 pies Vale Me va a tocar el primero El que ataca mucho Primero Una pregunta Al salir de la luz de luna ¿No recibe daño? No Cuando empieza su turno La luz de luna Cuando recibe daño El daño que le ha hecho antes Ha sido Al empezar su turno ahí Voy a quitar Voy a quitar el muro de fuego Para que los compañeros Para que los compañeros Lo vean Si se va a ver Cuando quitas el muro de fuego De repente Detrás a todos esos Que estáis No me jodas Ponlo otra vez Ponlo otra vez Joder macho Cada vez que quitas el muro Es sorpresa Cada vez hay más Cada vez que lo quitas hay más Pero Pero bueno Por él es a pasar así el burrito Por Pero estos hijos de puta Madre mía ¿No? Joder Vale Entiendo que Ah vale Sí ¿A cuántos metros es esto? 70 70 Vale Por la de fuego ahí ¿Dónde quiere lanzar la bola de fuego? Por cierto Al medio De todo Y tiene 20 pies ¿no? Sí Se ha librado No hay Vale No sé cuánto Le han fallado Da igual Tira Ha fallado todos Menos uno Así que tira Vale Pues para allá va Joder De repente hace una explosión Y digo La gente empieza a arder Y a quemarse ¿Esto es que te da DragonFans? Sí ¿no? Sí 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 Es que yo creo que no lo has tarjeteado ¿no? Al 9 no lo has tarjeteado ¿no? Hostia me escapaba uno Sí Sí Está muerto El 4 Pero es que no ya El 4 no está Hay un montón muertos ya Sí Pues nada De repente Veis que hace una explosión de fuego El pizón Y caen muertos unos cuantos Ahí ahí Muy bien No caben nunca Cada vez que me asomo Veo una cosa distinta Realmente Seren como está hoy en plan Durin Cree que realmente Nos estamos enfrentando A la mitad de lo que nos estamos teniendo Realmente Porque a esa soma Hay un montón muerto No es lo que nos llega a ver Sí Pero vamos a ver los cadáveres Nada más que veo montaña Y montaña de cadáveres Tal cual Cuando me acerco un poco Pues a esto le voy a pegar Un flechazo Así un poco de casual Es plan Es plan Nada veis como hacer esa cerca Y cual Ronaldinho Le tengo un flechazo Como el de la charrimanguera Regando a un Ronaldinho Eso le miras Porque no quiere la cosa A ver A lo legal Sí, sí Tal cual 15 Charrimanguera Era Era 35 35 35 35 5 Vale, aquí veo al Nerovai, ¿no? Sí Vale Pues a este le voy a pegar con saña también De saña Hechizo de saña Pues le impactas Le lanzo la marca de la saña Y le haces un poquito Un 1 Podría gritarle algo Sí, claro Dice Le digo Ya es hora de que te entregues ante el rey Y ya está Vale, de repente Este que está allá al fondo Se echa un poco para atrás Te trajetea a Zeren Y ves que de repente saca una especie como de orbe Hace un gesto como así Y de repente sale una especie de perlita en tu dirección Pero falla Y ves como explota al lado del muro Y hace este daño, ¿vale? Al lado del muro Bueno, no ha hecho mucho, pero es que se haga mucho sueno Enki Dios macho Yo me voy a ir al lado de... A ver Es por contacto, ¿no? 5 de 8 Madre mía 5 10 15 Aquí no me puedo poner, ¿verdad? No No puedes 15 20 Me da que tener que quedar aquí Y te voy a tirar cura de heridas a ti, Zeren Es que se acerca con su manita así Y te toca con sus manos Que salen como una especie como de aulas verdes Cura de heridas Bueno, te voy a poner aquí No hace falta, ¿eh? Curar de heridas es lo que hace Así que... Vale Yo no Le tengo que dar a... Tienes que tarjetear a la que quieres curar Y le das a la del... Estoy familiarizado con el hechizo Con este grupo es imposible no familiar Se hace con el hechizo Pero, bueno, nada ¿Lo has echado a nivel 1? Sí, es que iba a decir que lo quería hacer a nivel 4, pero... Pues venga, tengo la de 3 veces más, venga Vale Yo no la bajo sin el más, ¿eh? Vale 1 2 Y 3 Nivel 4 Vale Esto sí que hace un buen troncho de curación Sí, digo, muchas gracias, Enki Platón ¿Te curó mucho? No, un buen troncho, digo Troncho 5 10 Ha sacado a Asuna 15 20 25 Y 30 5 10 15 20 25 y voy a ponero 25 5 Ah, no, que no lo puedo atacar No lo puedo atacar Tan muno dos veces Pero... No, 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 no No, no Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, perdona Es la espada Es la espada que va loca Pues Me hace el coste a él Le digo, ríndete Nunca, maldito humano Raza inferior Matad primero Este humano, me dice a mí A mí, de la nobleza, él, fija que me rinda Ahora te vas a enterar ¿Ves cómo la espada hace así? Y de repente la espada gira a su alrededor Como si mágicamente se le pudiese en la mano Y notas como deja un aura verde al pasar Y Pues cuando haces una espada corta, eso sí, ¿vale? Te va a atacar, dos veces además Uf, necesito esa espada Uy, ese 20 No me falla Me hace la celenta, te lo quiere todo Que parece un muestreo de alma Sigo yo, ¿cuántas armas quiero llevar? ¿Cuántas espadas? Y te hace, pues 21 puntitos de daño Júdete Durin Pues Durin A ver ¿Cuánto podemos mover Durin? 25, ¿no? Correcto 10 20 25 Vale Después 25 Ahora te pide Y le pongo Aquí Detrás de El pibote Vale Y ya Ves cómo te sigue con la mirada Como el que mira un insecto, ¿sabes? Pues tú le vas a quitar la gana Ah, bueno Franqueo Hace tiempo no habíamos Franqueo Una pregunta ¿Quién de los dos El que lleva la iluminación? Imagino que será Durin, ¿verdad? Sí Sí Vale Yo voy a gritar Ríndete, elfo No puedes escapar Hemos matado a tu dragón Sabemos dónde vives Te vamos a reventar Dices eso Y notas como el eco de la cueva Lo magnifica todo, ¿vale? Aunque va a estar Tú le dará igual Pero Que lo magnifique Yo conforme Una cosa es otra Yo conforme Me he ido moviendo Alrededor Le he dicho a Platón No lo vayas a matar Vamos a intentar Cogerlo vivo Tira la tía Salvación y sabiduría A Platón Estamos jodidos Estamos jodidos Con esa espada Además le digo Es importante No tiene muchas ganas De dejarle vivir Platón Pero Le ha sacado un doce Que es relativamente medio Te voy a dejar a ti La decisión Aunque tu espada No tiene mucha Y tú tampoco Tienes muchas ganas De dejarlo vivir Tú decides No intimida mucho ¿No? Me intimida Pero Será un poco igual Eres una enano ¿Haces algo? No, no Ceren Cada vez que me toca el turno Se me mueve la Esta Vale Pues Sí, a mí también me pasa Que se va a entrar en la cueva 20 Sí 25 30 Y 30 Bueno, 30 Voy a quedar aquí mejor 35 Y voy a pegarle al Dragon Fang este Que me gusta que me esté El spray ese Y Nada Voy a darle con soña Pues falla Es el primer ataque Y voy a volver a intentarlo Y el segundo Le impacta Vale Muy bien Pues le toca a él Y él dice Escape señor Yo eliminaré Esos insectos Es por usted Qué majo Pues te da Y ves que de repente El fuego Te impacito Hace 24 puntos de daño No uso la habilidad Que tengo Para recibir la mitad ¿Por qué? ¿Qué habilidad? Porque el Picard Tiene una habilidad Que puede decidir Una vez por combate Es recibir la mitad De cualquier tipo de daño ¿No es una vez por turno? No, no sé si es una vez por turno Pero a ver Una vez por turno no creo Vaya, sí Ya tenemos que hacer hardcore Es más Una vez por combate Enki, ¿qué haces? Pues yo voy a mover El bicho este El rayo de luna Y lo voy a colocar Encima del Dragon Fang este Ahí Y esta vez lo voy a usar Pero a nivel 4 No, no, no Ese ya está convocado Salvo que hagas uno nuevo Y lo gastes Es que yo tengo una duda Este rayo de luna O sea, esto que no sé ¿Vale? Es de nivel 2 Y yo ya no tengo más de nivel 2 Entonces Lo que ocurre es que Tú cada vez que lo mueves No gastas un conjuro a nivel 2 Lo mueves simplemente Lo de Durin Es esquiva asombrosa Cuando lo mueves No gastas el conjuro a nivel 2 Lo estás moviendo Vale, pero si ahora lo quiero usar Entre comillas No, no Mientras te concentres Es solamente un gasto Ah, pues yo lo estaba gastando No, no, no No dice nada Dice A partir de nivel 5 Cuando un atacante Que puedas ver Te impacte con un ataque Puedes usar tu reacción Para reducir a la mitad Todo el daño Que te haga dicho el ataque Ah, tu reacción Vale, no hace una vez por turno Pero es una reacción Bueno, es muy hardcore eso Entonces No, pero tiene que estar la reacción Entonces Bueno, pero Ten en cuenta que si gastas la reacción Para eso no puede estar la reacción Para destrabarse Por ejemplo Ah, bueno, eso sí Sí, o ataques de oportunidad Es como la reacción adicional, ¿no? Ah, bueno No, no Es que la reacción Es lo mismo Ah, vale Es que la reacción Lo puedes hacer por la de turno Ah, vale Vale Vale, entonces no gasto nada de nivel 2, ¿no? Vale Pues Pues nada Lo muevo Y Y se lo vuelvo a aplicar Es que tú ese hechizo ya O sea, ese hechizo ya Es un hechizo que ya has lanzado antes O sea, mientras no lo pierdas Mientras estés concentrada O sea, eso quiere decir Mientras no gastes otro conjuro Que requiera concentración O recibas daño O decidas Desconvocarlo Como ha hecho antes Tizón Ese conjuro sigue ahí Un minuto Vale, vale, vale Joder, pues no sé Bueno No me voy a quitar ninguno de nivel 2 Es que no sé Si le he dado o no Vale Pues a ver Le tengo que dar primero Tira de salvación, ¿no? A ver Correcto Segundito Que le he perdido Aquí Bueno, pues Tiene fallo Falla Así que recibe daño entero Joder, macho Qué desgracia de tiradas Platón Me ha dado una piedra Sí, desde luego Yo Ataco a Nerovain Vas con ventaja, ¿eh? Ah, verdad Sí Bueno, mira, saco un crítico Bueno, no hace falta Tira daño Ha tomado por culo Vale, ahora te pregunto ¿Lo vas a matar O lo vas a dejar con vida? Eh, lo mato No Estaba claro Describe cómo lo matas Que ha hecho un crítico Con A Le digo Y habla Y describe también La influencia de la espada En esta muerte Vale Porque Vale Pues cuando lo mato O sea, le digo Digo ante el justo de matarle Tú lo has querido No has querido rendirte Pues te pasaré por mi espada Y entonces Cojo la espada así De arriba abajo Y le pego un corte Desde aquí Desde el hombro Hasta O sea, todas las tripas Y todo Hasta la pierna Y cuando cae Y tengo a Durin delante Le digo Ya avisamos O sea, ya nos dijeron En el En la ¿Cómo se llamaba? En el consejo Que no dejáramos prisioneros Recuerda lo que pasó Con el último Y Sí, pero Le presenta Le digo Si le hubiese presentado Este tío vivo A su padre Igual tendríamos Una oportunidad perfecta Para que Hiciera lo que nos pidieron Los dragones Pero como eres Un puto garrulo De Alcántara Lo digo así Durin, te toca a ti ¿Qué haces? Ya, lo estoy diciendo Y no te vas a enterar En tu puta vida Le estoy echando La bronca a Platón Mientras Durin regaña Desde su posición Pero Platón ¿Qué estás haciendo? Pizón, ¿qué haces? Si son Se cagan todo también Bueno, no lo has visto En realidad Voy a escuchar gritos En realidad Y a Durin regañando Ya Y además que Lo que era regañina De Durin Resuena por toda La caverna Junto con los gritos De Dragon Fan ese Que dicen ¡No, señor! ¡Habéis matado a mi señor! Vamos, está claro De hecho Solo he hecho un ataque Podría ¿Quieres atacar a Durin o qué? No, al Dragon Fan ese ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cuidado que está El círculo ese de Luna Se lo voy a cargar a todos Ay, Dios mío En realidad Hay uno Con un pie menos En la entrada Sí, eso es verdad Esa es que nos vamos a tener que llevar Y al cuerpo de Endelor Sí, que es vivo, ¿eh? Sí, tercer ataque Me queda ¡Ay, menos mal! Pizón Finishing Durin no hace nada Porque si se le ha movido a Platón Durin no se le mueve ni nada O sea, verdad Yo podría haber Yo voy a A morirme aquí Con el estoco, ¿verdad? Entonces te vas a tirar el arco al suelo Entonces, ¿o qué? No, pues verdad Sí El suelto el arco en el suelo Pensé que iba a decir Me pongo aquí Y le sigo echando la bronca No, no Yo me sigo cagando Tienes que taquetear Va a ir como mi mujer por mi casa Cuando me he echado la bronca Vale, la tirada O tiro de nuevo ¿Veis a Durin detrás? Pero no te vayas Que estoy regañando Vale, la tirada O tiro de nuevo Tira daño, Durin Vale El daño era Esto Y esto No lo mato Vale Muerte e incociente Incociente Vale Pues Ceren, ¿qué haces? Yo le digo Enki, quita el rayo Eso es buena Porque resulta que le toca Al bicho ese Que está en el suelo No, pero iba el esto que yo ¿Qué? Iba Enki, antes No, no Iba el bicho antes O sea Pero no te preocupes Que eso es simplemente Para morir Entre comillas Vale O sea Vale ¿Qué haces eso? Sí, quito el Quito el círculo Vale Y lo que voy a hacer es Bueno, pues ya lo tenéis Medio chamuscado Vale, me voy a poner Encima suya Y voy a intentar Empujar a Platón A alejarle de él Yo estoy Con la sangre Que me ha saltado Del dragón Y todo Y digo Déjame, déjame Que le remato Déjame que le remato Estoy harto De esta gentuza Estoy harto No puedo más Ya no puedo más Y digo Enki, cúrale Antes de que se muera Y yo mientras intento Pues le aparto a Platón Del hombre Que está inconsciente Le puedo Jota ¿Le puedo empujar a Zeren? Porque estoy roleando De que la espada Está ahí Muy Vale, sí Le puedes empujar Si quieres Tira fuerza Tira fuerza Sí, sí Pero salvación O fuerza normal Fuerza normal A ver, tira tu fuerza Zeren Eh, fuerza Sin más Sin más Ah, no ha caído Espérate Pues Le empujas Le empujas Y yo que veo Ayúdame Y yo que veo la acción Me puedo poner otra vez encima Y apartar otra vez A Pedro O sea Tírate fuerza A ver si te lo consigas Apartar Fuerza Y que tengo que A ver Le empujo a él también Tiro fuerza yo también No, no, no Ya que la tira adelante Ya te vale Vale Es Estren, ¿no? Sí Sí, en la C Tienes que darle El check, vale Ah, no ha salido Jolín ¿Pero qué está pasando? Ahora, ahora Tío, ¿cómo ha salido el dedo? Ha salido ¿Por qué queréis dejarles con vida? ¿Es que no visteis lo que pasó con el mago que cogimos en la cueva? Porque queremos información Garrulo, le vuelvo a decir ¿Pero no ves que no quieren colaborar con nosotros? Es que no lo ves ¿Viste lo que pasó la última vez? Nos tomaron por blandos Durin Pues la última vez La última vez Al último que hemos interrogado Nos dijo bastante información Y sin embargo, un asín Le cortaste un pie Que eres un garrulo ¿Por qué? Si tú eres la crema de alicante No quiero ni pensarlo Lo que puedes vivir en tu pueblo ¿Quién se vive? Si no quieres acabar en una cárcel Ya vale Deja de matar a nuestros testigos Cuando algo va a hacer Me levanto y guardo la espada Le miro con desaprobación Y yo le he lanzado un cuero de heridas Al que está en el suelo La espada tiembla de ira Yo me acerco al cadáver del elfo Lo quieres registrar, ¿no? Evidentemente Y miro con rabia a Platón Platón, la próxima vez que tocas uno de tus compañeros Te mando de una hostia alegante De hecho Durin está muy serio Digo que Durin va a los amigos Si vuelves a atacar a alguno de tus compañeros No vuelvo a viajar contigo Yo no he atacado a mis compañeros, Durin Has empujado a hacer Le he empujado porque quería matar a ese del culto No da igual, es tu compañero No podemos negociar No podemos negociar con los del culto Durin Estamos negociando, idiotas Estamos evitando que nos lleven a la cárcel los elfos Ahora está haciendo de decir Señora, ¿pero por qué insulto? Señora, ¿por qué insulto? Vaya grungo Bueno ¿Qué hacemos con el cadáver de...? ¿Qué hacemos con el cadáver de...? Habrá que llevárselo a... Primero coge la máscara verde que pueda tener Y eso a su padre se lo enseña Máscaras verdes Anillos del diabólico del mal Cualquiera Sí, sí Vamos a llevarle algo que sea la prueba un poco y... No, no, no enseñaré la máscara No, 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 no enseñaré la máscara, ¿no? La guardemos Por si acaso Vale ¿Qué? La máscara... La máscara verde, si la tiene Lo registras y no tiene ninguna máscara encima En una biodema, ¿no? Lo que tenía En una biodema Esta especie de diadema en la frente Pero realmente mágico, mágico, mágico Solo lleva la espada La espada corta Vale Vale ¿Lo de controlar el dragón? Bueno, la espada corta Una cosa La espada corta creo que la puedes usar también Tú ni que tú llevas el arco mágico Y ahí ve... Yo no tengo arma mágica ni una, tío Llevas una espada... Llevas una... Una... Un arco mágico Ah, qué más Yo tengo un arma mágico Y eso quisiera yo Que sí Te tenías un... El que el primer dragón te mataba J, voy mirando por aquí A ver si es un... Sí Empiezas a mirar por el sol Y no ves nada Los señores fueron venidos por aquí, ¿no? Sí, por ahí Acabamos de explorar esto Mejor alguna cámara o algo Tenemos que montar la máscara Eh... Yo noto la presencia del cuerno No notas la presencia del cuerno Vale Y si intento localizar la máscara Eh... Una máscara de dragón ¿Noto algo? No sabes, sí Porque a lo mejor es muy... Es muy difuso O porque no hay nada No notas nada Oye, en el lago este ¿También hay el hilo ese verde Que vimos a la entrada? ¿No hay nada? Eh... No, aquí no No es un hilo Es una bruma A ver Neblina verde Yo tengo que llevar a un muchacho Este a su padre, ¿no? Sí, sí Eso es lo que hemos hablado Primero deberíamos... Primero deberíamos... Sí, claro He echado una visión Un calabre Un calabre de un dragón Pero antes... Pero deberíamos... Antes registremos todo esto A ver si hay alguna... Si hay alguna... Si hay alguna máscara por algún lado O alguna cosa Quizás antes deberíamos... Este que parece que era De más alto nivel Quizás podíamos... Eh... Cuestionarle A ver qué sabe Dejo de Platón Por supuesto Yo... Yo ya que he guardado la espada Estoy... Empiezo a notar que estoy Algo más tranquilo Tú... A ver si con te pensas Sí, que no le interroguen Por favor Que ya ha visto que no Es muy adecuado Que esté delante Yo ahora cuando me están hablando Mis compañeros Estoy como que... O sea, de otra forma O sea... Estoy como más benévolo Me noto... No sé No entiendo muy bien Por qué me están hablando así Cuando me conocen Y soy una persona Bastante afable Y chalachera Cortamanos No sé Esta espada Esta espada No me está haciendo bien La verdad es que Me dejé llevar por la ira De la espada Y lo siento Quizás no tenía que haber Matado a Letfoe Pero... No sé Me dejé llevar Me acerco a Zeren Y le pongo la mano En el hombro Y le digo Zeren Siento haberte empujado Me podía la ira De la espada Y no me dejé llevar Lo siento Puede volver a ser la su dueña Bueno Tizan Tú ves que por ahí Efectivamente hay un pasillo Que además Pues parece que se abre Un poco más adelante Esperemos por aquí Y tú Platón Ves que por ahí delante Está todo oscuro Vale Yo enciendo la antorcha Yo voy a poner mi arco Y la limpio ¿Y qué hacemos con los hombres Estos que hemos tejado Que están inconscientes en el suelo? Si quieres te lo soluciono yo Bueno, se lo había dejado Un inconsciente Se lo había No, y el de la entrada Este Este y el de la entrada ¿No? Sí, sí Había dejado este Y el que está sin el pie En la entrada O sea, el de la entrada Le prometimos Le prometimos Le prometimos dejarlo con vida Atata este Y vamos a ver Vamos a ver Revisitamos encontrar La maldita máscara Y si buscamos en el agua Yo no me metería en esa No lo haría Serén ¿Uno de tus pulpos Podría buscar un objeto para ti En el agua? No, imposible Necesito descansar Antes de poder volver a la farmacia No, no Podríamos intentar descansar Algo aquí ahora Sí, por favor Vamos a descansar Pero necesito No es una siesta Necesito echarme a dormir Pero bien A mí me haces Me haces que me haces Poder dormir Que alrededor de cadáveres De humanas Y de un drago Sí, es un buen sitio Necesito La falta de decir La falta de decir No, necesito un fin De descanso ¿Por qué? En realidad Necesito cuatro horas Para meditar Un poco Y para meditar Para la naturaleza Como operada Ya se me voy a hacer esto Claro, porque no buscamos Algún sitio Para descansar Nos traemos A los dos inconscientes Y Les dejamos atados Y descansamos Un poquito Yo me voy A explorar la cueva A ver A ver qué hay por aquí No te pelas Que a ver Que aquí me han tratado A ver qué piensas De hecho Cuando os ponéis En ese pasillo Veis que Más adelante A la derecha Parece que hay iluminación Como si viese luz Tenemos que seguir Tenemos que esperar Tenemos que acabar Que esperar esto Enki, ¿por qué no me ayudas A cogerle Tú de las piernas Y yo de los brazos Si no lo llevamos Con nosotros? No podemos dormir ¿A este o a la entrada? Este, este Que parece más Que todavía no lo hemos interrogado Vale, venga Te ayudo Le ayudo a cogerle De los pies Vale Pues le vamos siguiendo Con el tío este Mientras veis que Tizón y Platón Coge la iniciativa Veis que detrás Enki Y Feren Llevan a uno Cogido de los pies Y de los brazos Por suerte Aún tiene pies Para cogerle Y cuando vais avanzando Pues llegáis a una sala Bien iluminada Con antorchas Puestas en soportes Tallados en la pared Y veis Largas mesas Hechas de troncos partidos Y en el centro de la habitación Hay un fogón Del que sale un humo Hay un caldero Y parece que el humo Pues se filtra Por un agujero en el techo Y en el caldero Parece que hay como un guiso Y veis como Platos de madera Y cubiertos En lo que son las Las mesas ¿El guiso El guiso está caliente? Está caliente Está medio hecho Parece un guiso De verduras Huele bien Huele bien, sí Pues nada Yo me he hecho un plato Se ha hecho un platón Lo que ve Lo que ve Es literas Saco de dormir Y mochilas Una sala llena De literas y mochilas Aquí podéis descansar Si queréis Pues abas Llenamos y descansamos De puta madre Os han dejado la sala lista Están las sábanas Están las sábanas De algunas de esas camas Pues Estiradas ¿A qué hora avisamos El servicio de habitaciones? Full equip Full equip Me acercó a Durin Y le acerco un plato Toma Durin Toma un plato Está bueno Está bueno Está muy seco con Platón Está cabreado Avanzamos un poquito más Seren Para dejarle por aquí Venga, sí Vamos a seguir avanzando ¿No? Acharlo a la litera Vamos a ver por aquí A ver qué más por aquí Bueno, pues seguís avanzando Y veis un pasillo Que se difurca en dos direcciones Hay dos tizones Cierto Echa el hechizo Miremos abajo A ver Estás ahí Tizón Tú tira A ver tirando Y vamos explorando Así de a gusto Vale Cuando entráis en esa sala Quiero que el que entra primero Tire investigación Tizón, ¿no? Sí Investigación Jota, a mí se me ha quedado pillado el toque Te la muevo, espérate Bueno Muy bien Vale Pues nada, no te das cuenta Y en el momento que entráis De repente Pisas un glifo que hay en el suelo Y hay una explosión que os afecta a todos Bien Joder, macho Hostia, nuestro amigo Sí, de hecho El que lo lleváis muere, ¿vale? Joder, tío En serio Doreen Estoy grande La salvación Sí La salvación, creo A ver que lo mire ¿Nos ponemos ese año todos? Ese año todos, sí Bueno, pues vuelvo a ser los de antes No, no puedes Porque tiene que ser un objetivo que veas Que hasta es tu relación Y este objetivo no lo veas Ah, no se ha puesto 23 has dicho, ¿no? Yo no me lo puedo cambiar Oye, te lo pongo yo En Wound Tampoco En Wound Oye ¿Te lo pongo, Uri? Yo voy a dejar de explorar La pregunta es de que tengo ese daño de antes Que a mí no me han tocado Sí, sí Te dieron un montón de daño De que recibiste la mitad solo Con la perla esa Sí, con la perla Bueno, y cuando estéis en esa sala Aparte de ver esta explosión Que acabáis de recibir Veis una caverna de paredes ásperas Decoradas con arte y artesanía Con ricas alfombras Y tapices Que cubren el suelo Y las paredes Y cuenta con una cama de madera tallada Y un espejo grande Y un baúl Vale Yo cuando he visto que se ha muerto El que llevábamos Digo, maldita sea Pero no me has dejado ataba ahí a la Lo hemos llevado Lo hemos llevado para que no se escape Pero ataba ahí Ataba Creo que necesitamos testigos El reino No quería que existiera Ningún dragón Y encima Si les tenemos que decir Que su hijo era El que estaba haciendo los ataques Habrá que decírselo Ceren, seguro que sabía Seguro que sabía Que era su hijo Por eso no quería Que se enterara No, no, no Porque el hijo es de la puta Digo que no lo sabía Pero y por qué Y por qué Y por qué entonces No quería que se enteraran Porque a lo mejor Se escuchaba de alguien Pero no que fuese su hijo Durin ¿Cómo estás de vida? Voy a acercarte A ese baúl Voy a tomar una poción De la gorda, ¿vale? Pero si quieres te curo No te curo ni por la mitad Y el tío ahí Conservador total Por si acaso Yo no sé cómo me voy a encontrar El baúl Espera un segundito No te la tomes Que te vamos a dejar morir Bueno, a ver Me espero Entonces que me cure Te curo yo Espera un segundo Te queda mucha vida 45 Joder Que te vayas a hacer un cofre Además tenemos pociones En los demás también Yo tengo un montón ¿Te imaginas que ahora Abre el baúl Y las engancheta De vida y muere? Sí, es la hostia Y por qué no descansamos Antes de seguir explorando En serio Es que estamos Muy jodidos todos En la guardia De los villanos Máximos Ponerte a dormir Ahí la barduela Pero que es uno de guardia Que es uno de guardia Y luego ya Nos hemos cargado A todo cristo Aquí no sé si hubiera alguien más Si hubiera alguien más Nos tendría que haber oído Con la que hemos liado De hecho Esa explosión Se escucha seguro lejos Y ahí no se escucha A nadie No hay ni Dios ya Pues descansemos Vamos guardia Venga Sí, venga Bueno, pero a ver Cúrale Antes de Venga, Ana No, no Si vamos a descansar No le curo Pero a ver, Ana Si se descansas No se ha ratado No se ha ratado No se ha ratado de conjuro A ver Este A nivel 4 Así que Y este no es un videojuego Descansamos Venga, ya Pues Le dieron botón de rest Y listo Mierda No sale ¿Por qué no sale? A ver Ahora 2 3 Y 4 Pues te cura todo eso Ya está Ya está Ya le sale Nada ¿Te acercas al cofre entonces? Sí, pero me acerco pendiente del suelo Para que se vaya Tira percepción Y después investigación Yo me pongo justo en la otra punta Donde voy a abrir el cofre O sea, de hecho Me pongo en el pasillo De hecho O sea, no Vale, pues el cofre está aquí Vale, vale Yo también me miro al pasillo Pues no parece que haya ninguna trampa cerca Y ahora tira investigación para ver en el cofre ¿No juego de manos? Un crítico 23 ¿Te das cuenta que hay una trampa Que haría explotar el pasillo? No es broma ¿Te imaginas? Nada, pues hay una trampa Aurelio Juego de manos para desactivarla Es una trampa de dardo envenenado Si hubieses abierto Sin darte cuenta Te había pinchado el dedo Mira, por manera Tengo de mano de veneno Todavía la poción Vale Eso es juego de manos, ¿no? Juego de manos 18 Vale, pues desactiva la trampa Pues... De hecho Sacas tu herramienta ladrón Se abre el cofre Y cuando vas a abrir el cofre ¿Qué habrá en el cofre? Pues lo descubriremos En la siguiente sesión Del lanzamiento de Tiamat Hoy no vamos a descubrirlo Lo veremos el próximo día O se van a quedar ahí un poco Con la intriga De saber qué ocurrirá Pero Antes Por supuesto Ya que últimamente usamos este recurso ¿Por qué no usarlo hoy también? Este recurso de ¿Qué está pasando en otro sitio, no? Pues vemos esta cámara Que se aleja De ese pasillo Va por De nuevo Hacia la izquierda Hacia abajo Llega esa Caverna súper grande Llena de cadáveres Ahora mismo Donde está el cadáver En los cadáveres De todos estos cultistas Los cadáveres De los tres Etting Que huelen fatal El cadáver de ese dragón Y Esa cámara Se acerca A una cornisa Que hay al sur De esa caverna Una cornisa elevada Y en esa cornisa Vemos Que hay alguien Alguien En las sombras ¿Quién será El que está en esa cornisa? Pues si queréis saberlo Y lo que hay en ese cofre Lo descubriremos En la siguiente sesión Del alzamiento De temas Bueno pues ya sabéis Si os ha gustado No olvidéis darle like Compartir Y suscribiros Y nos vemos En próximos vídeos Ya llevamos más o menos Dijiste J En mitad aventura ¿No? Más o menos Dijiste No yo creo que lleváis ya El 66% de la aventura Ya sabéis Buscad el Twitter De Platón Y canceladlo Está bien Está bien cabreado No perdáis un pie por él No perdáis un pie por él Bueno Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego Salud Adiós No perdáis un pie por él No perdáis un pie por él Gracias por ver el video.